Bueno chicos, hola a todos, bienvenidos a la tercera charla en miniatura, la tercera conversación en miniatura. En este caso tenemos a dos invitados muy especiales, como siempre que son muy especiales, excepto Omar que ya estamos en casa, ya está en chancletas, en bantuflas y con su camiseta de... No llevo ropa para abajo, no llevo nada. No llevan nada debajo, va desnudo. Estamos con Alejandro Prieto y Arnaud Lázaro, dos pintores profesionales cada vez más reconocidos, que además tienen una marca que se llama Billion Minatures y con los que vamos a tener una conversación interesante, espero, de la que hablaremos de muchas cosillas. Así que voy a presentaros muy brevemente porque tampoco os conozco en profundidad, como para hacer una introducción como suelo hacer de los personajes, pero básicamente a Alex y a mí nos unen ciertos gustos musicales y hobbies, ¿vale? Y en los últimos meses pues hemos estrechado lazos y hablado de muchas cosillas, algunas que se pueden contar y otras que no tanto, ¿vale? Tiene un pelo súper sedoso, es una cosa muy importante y unos músculos de acero que no nos está mostrando ahora en cámara, porque también es importante para ser pintor de miniaturas porque si no te pones en forma luego con la edad lo pagas y puedo dar fe de ello, ¿vale? Y es un pintor que ha pintado para un montón de marcas, Big Child, Sergio Calvo Studio, Night Models, Aradia, Ares Minatures, Dimension Games y muchas otras, podéis ver sus redes sociales en Instagram, podéis seguir lo que está haciendo, está haciendo trabajos de boxar muy resolutivos, muy interesantes. Y luego tenemos Arnau Lázaro, que es uno de los nuevos popstars de la pintura de figuras, los dos han aparecido hace relativamente poco, pero hay que decir que con un impacto mayúsculo sobre todo en la comunidad española, porque además dais muchísimos cursos por toda España, tenéis muchos alumnos, yo que tengo un montón de alumnos también pues he podido ir comprobando de primera mano pues que vuestras clases tienen muy buena fama, con lo cual desde aquí pues recomendar a todos los que quieran probar nuevas experiencias que también dan a vuestras clases y que vean lo que enseñáis y lo bien que enseñáis, con lo cual pues está esa parte didáctica por un lado, y luego pues Arnau haciendo últimamente unas piezas que yo creo que bajo mi punto de vista, y aquí va un poco la comunidad de escroto personal, te posicionan en un ranking, a mí, yo soy muy de rankings, a mí me encanta esto de los mejores dinosaurios, los mejores, el top de compresas, yo que sé, yo esto veo todo, ¿vale? Pues si hubiera un top de pintores, que debería, por cierto, ahora mismo por lo menos para mí estarías en ese magnífico top 5 para mí, in the world, en este momento, porque creo que las últimas cosas que estás haciendo me parecen y desde aquí quiero reconocerte públicamente porque creo que estás haciendo unos trabajos muy arriesgados, súper interesantes, con una propuesta de color bestial, con una firma muy propia, creo que se te identifica muy bien, y creo que en ese sentido también tienes cierto paralelismo con otros pintores que también destacan mucho por esa personalidad que tienen, como es el caso de Aitami, por ejemplo, pero en tu caso pues creo que aunas un poco muchas cosas que a mí personalmente me llaman la atención, que es el uso del color, el uso del contraste, la complejidad que tienen tus trabajos, que es una complejidad mayúscula, la ejecución técnica, que es casi impoluta, y bueno, pues que creo que te están colocando en una posición que ya te digo, desde la posición un poco de maestro Mutenroy que hablamos hace tiempo, que el amigo me dijo que como Goku no, pero como el maestro Mutenroy que le sale sangre por la nariz que es una chica joven, eso sí, ¿sabes? Y lo guardo con mucho cariño, que lo digo con ironía y con coña, pero desde mi posición que llevo muchos años en esto, pues es muy difícil estar siempre llamando la atención con cosas nuevas y desde luego yo espero que mantengas esa potencia y ese ritmo porque lo que estás haciendo inspira yo creo que a todos, ¿no? Nos está inspirando a todos, así que pues si no conocéis su obra desde luego tenéis que ir a comprobarla cuanto antes porque es acojonante, así que... Y bueno, y luego está Mark, que es nuestro chico especial, el más adorable de todos, ¿vale? que de hecho la figura que te representa hoy te viene muy al pelo con la camiseta de tirantes la verdad es que ha cuadrado perfecto, así que vamos a empezar la charla y en este caso además Mark va a dirigir un poquito el cotarro, yo me voy a apartar un poco y voy a estar casi de espectador porque además os unen ciertos lazos y bueno, pues vamos a conocerlos un poquito así que hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por la instrucción, joder, yo creo que ya me voy a cúspide Era solo eso He conseguido lo que quería, ya está Bueno Mark, dale Vale, tomo el testigo y con mucha ilusión y ciertos nervios porque evidentemente hombre, personalmente, como decías ahora, coincido con todo, pero además es esto, ¿no? que tiene un valor especial porque me enorgullece, puedo decir, que en cierto modo ellos dos en algún momento han sido alumnos míos, en algún momento, ahora ya no de la misma forma pero bueno, y hoy estaba pensando cuando preparábamos las preguntas y tal, del día realmente, y yo no me acuerdo y te lo voy a preguntar Arnau, o sea, con Alejandro sé que nos conocimos en Leganés Creo que en Leganés no me acuerdo el año Leganés, son los que se conocían por las calles de Leganés, que es una ciudad de Madrid No, en el concurso de Leganés Un concurso muy importante en España, hoy de los más grandes posiblemente, si no el más grande que junta un poco todo, ¿no? Zona de venta, exposición, concurso y demás y allí se conocieron, por apostillar, porque esto es una cosa que quiero que tengáis en cuenta cuando, por favor, digamos referencias, porque una de las cosas que está pasando es que yo luego tengo que ver las charlas cuatro veces para anotar las referencias y poder hacerlas Lo apunto, lo apunto Para ir haciendo... Lo tengo apuntado Claro, para que todo sea más fácil cuando hagamos una referencia, por ejemplo si vamos a hablar de que nuestro amigo Kirill, por lo que sea, pues en lugar de Kirill que Kirill habrá muchos, el señor Kirill Canaer, y así la gente ya sabe de quién estamos hablando y si hablamos de un Rubén Martínez, pues que sea Rubén Martínez para poner en situación a la gente y que sepa de quién hablamos porque para nosotros es todo muy familiar No, alguien se ha ido, ¿no? ¿Por? ¿Cómo, cómo? A mí Arnau me sale caído, ¿o qué es esto? No, está bien, está bien Ah, no, no, está ahí Está, está, está Estoy, estoy Está ahí, está ahí Vale, vamos al lío Pues eso, lo que decía, que fue en Leganés en el concurso, no me acuerdo de qué año Arnau igual me puede ayudar y con Arnau sí, nos conocimos en Barcelona Sí, yo creo que cuando nos conocimos fue en la workshop cuando estabas dando una mini demo en la workshop de Roger de Lloria Estabas dando una demo con un ogro y yo ya te conocía tu trabajo, pero no te conocía a ti y aproveché para ir y conocerte y entonces mencionaste lo de las clases y ahí es cuando te dije, hostia, pues eso me interesa ¿Y sabes qué año era? No, no me acuerdo Estoy casi seguro que era el 2005 2015, no, 2015 o 2014 Sí, bueno O sea, 2014 o 2015 Vale, bueno Todo esto porque ahora seis años Sois relativamente recientes en el mundo, como quien dice, profesional de la miniatura Bueno, ellos ya estaban, es decir, antes de... ahora entraremos ahí, pero en aquel tiempo ¿Ya estabais trabajando los dos pintando en cargos? ¿Hacíais trabajos de...? Bueno, se podría decir... a ver, pintábamos marines a tres euros Da igual, pero pintabas por el cargo Y todos hemos hecho de machacas en algún momento Sí, sí, a ver... Pero hay que diferenciar, ¿no? Claro, 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 a ver... Trabajábamos de esto... Yo a lo mejor me he sacado al mes 200 euros, si acaso Y da gracia O sea, lo consideraría como un hobby pagado... Bueno, yo creo que como hemos empezado casi todos, ¿no? Sí Lo único que en esta... como soy muy de top y muy de estructuras y muy de... no de categorizar Pero sí que creo que el tema de hablar un poco de generaciones tiene cierto sentido Porque al final, pues unos nos influenciamos en otros y luego nos refrescamos de los nuevos O sea, a mí me pasa así, ¿no? O sea, yo soy una generación más antigua que Mark Pero menos antigua que Julio Cabos, por poneros un ejemplo O que José Manuel Palomares, que es uno de los socios principales de Big Child Y increíble pintor, que un día traeremos aquí también Y mentor Y yo lo que veo un poco es... pues como que esto se va renovando Y que al final estos son como generaciones vampíricas, ¿no? Entonces vosotros, pues dentro de lo que cabe, sois sangre nueva Que esto no es ni bueno ni malo, es simplemente un hecho De hecho, para mí es bastante alucinante y sorprendente Ver lo que hace la gente nueva Que aquí también podemos entrar, pues, en un tema de conversación interesante Que me apunto para luego Que es un poco, digamos, el entrar con el acceso a ciertas cosas Evidentemente te facilita el trabajo Y luego, si tienes talento, lo explotas También hay mucha gente que aprende de videotutoriales, 20.000 clases y tal Y nunca llega a cierto nivel Pues porque no le dedica el suficiente tiempo, el suficiente esfuerzo O porque no tiene, yo que sé, el dolor Que también existe, ¿no? No hay que negarlo Y en vuestro caso, pues ha habido, imagino, trabajo, esfuerzo, aprendizaje Y también talento, evidentemente Sí, a ver, esfuerzo Al final Bueno No, no, que iría a ir en el punto de partida De lo que ya hemos comentado De dónde empezáis Nosotros nos conocimos en aquel entonces Cuando estabais haciendo este tipo de encargos Y entonces, el punto de partida Bueno, creo que sería preguntaros ¿Por qué figuras? ¿Y qué es lo que más os atrae, ¿no? Del mundo de la figura? O pensando en aquel momento ¿Qué es lo que más os traía? ¿Alguno de los dos tiene formación artística en ese sentido? ¿Había...? Bueno, en mi caso En mi caso Yo estudié modelismo industrial Y luego lo compaginé con diseño de producto Y allí Había una ligera formación artística En plan dibujo Dibujo de diseño Enfocado al diseño Por lo que pintura No he hecho nunca, jamás Pero sí que Digamos Yo creo que he absorbido alguna cosa De diseño Sobre todo Yo estudié diseño gráfico ¿Y tú, Alejandro? Que me va un poco también por ese camino Sí, yo estudié un poquito de diseño gráfico Tiene que ver al final Nada, yo cero, cero De ningún tipo de más Pero ni siquiera inquietud Me ha inquietud, sí, ¿no? O sea, ¿cómo terminas ahí? Por casualidades Supongo, ¿no? Por casualidades de la vida Terminas ahí No, pues empezamos como todos, ¿no? O sea, yo creo que Con 14, 13, 15, por ahí Empecé a jugar a Warhammer Que me duró muy poco Y lo retomé con 20 y algo Cuando conocí a Arnau, básicamente ¿Qué edad tienes? 31 Somos los tres del 88, ¿verdad? No Yo soy del 89 Ah, vale Y desde... Pues desde que conocí a Arnau ¿Cuándo nos conocimos? ¿2013, por ahí, nosotros? 2012, diría 2012, por ahí Esos marines Son de 2012 Y fue La primera temporada Fue un poco Lo coges, lo dejas No sabes qué hacer Pero inquietudes como tal O sea, tenía libros de ilustración de aquellas Porque Coleccionaba ciertas ilustraciones De ciertos artistas que me gustaban Relacionadas con las Magic y todo esto Sí Y tenía una colección de... Había ciertos ilustradores que me gustaban Y coleccionaba ilustraciones de cierta gente Pero Lo que era... O sea ¿Vosotros no? ¿Llegasteis a enganchar el Spanish Team en algún momento? ¿O no? Por meses Yo diría que por meses Porque no me acuerdo exactamente cuándo... Yo posteo una vez En Spanish Team Ah, pero sí que habías seguido O sea, habías visto... Sí Entré, me registré Hice un post Que fue de... Y se canceló Y sí Algún día Algún día será interesante también hablar de De... Sí, hay que hacer una de las... De la influencia que tuvo A toda una generación Y que ha hecho Que ahora haya tanta gente Pienso yo Ahora vamos a hablar de esto Dedicándose al mundo de las figuras en España Y creo que el foro del Spanish Team Tiene mucho que ver con esto Pero bueno Vale Vamos al tema Vamos a empezar ya A Barraca con unas preguntas Venga, dale La primera pregunta que tenía Es... Digamos, en los últimos años Vale, mucha gente ha apostado Por la profesionalización Tiene que ver con lo que estamos diciendo Un segundo Un segundo Aquí empezaron nuestras peleas Déjame un segundo poner en contexto Yo creo que hay una pregunta Antes que todo esto Porque esto Va un poco sobre el medio Ya, ya, ya Adorado He sido moderado Lo primero es Vosotros Sois dos Pero por poner un poco en contexto a la gente Sois dos profesionales Que os dedicáis Por separado A trabajar para marcas Y coleccionistas Entiendo Pero que además Tenéis una marca Que se llama Billion Miniatures ¿No? Sí Porque estamos Lo digo por empezar un poco También por los inicios Antes de entrar En vuestras opiniones Sobre ciertos temas Y tal Que esto va a dar cola Y va a generar Un tiempo Mucho tiempo de conversación ¿No? ¿Por qué os juntáis? ¿Entiendes que te da este inciso, Marc? Sí Luego lo cortamos y ya está Vale ¿Por qué os juntáis? O sea ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge de Oye Pues nos vamos a juntar Y vamos a empezar a dar cursos O a proyectar una marca ¿Qué hay en las cabezas? Bueno ¿Quieres contarlo? Empieza tú Y lo termino yo Si quieres Venga Bueno Creo que fue eso En 2012 Yo volví a Hobby Después de Yo he estado Trasteando Warhammer Desde que Recuerdo Y Y cuando volví Eso En 2012 Empecé a pintar Unos ángeles sangrientos Y los subí A un A un foro Que se llama Inmaterium Que no sé si sigue estando Y Subí Iba subiendo mi ejército Y él me contactó Para ver cómo había pintado Mis ángeles sangrientos Y Se lo expliqué Y a partir de ahí ¿Cómo has hecho esto? Y a partir de ahí Pues Bueno Esos ángeles sangrientos Tuvieron mucho esfuerzo Sangre y sudor Y lágrimas Detrás Y Supongo que Los dos Nos involucramos En esos En esos cinco marines Y Eso Llegó a todo El inciso es que Fueron las primeras cinco figuras Que pinté en toda mi vida Y creo que estuve ¿Qué? Dos meses Dos meses Yo diría que Cuatro fácil Calidad Envidiando Calidad ante todo Oye Estoy orgulloso De las primeras cinco figuras Esas figuras Tenéis fotos de esas Sí Las busco y te las mando Te lo juro Sí, sí Yo las tengo seguro Seguro Qué grandes Esos marines Dios mío Inmaterium Madre mía La época de los foros Dice la del niño rata ¿No? Porque pillé a alguien Pintando ángeles sangrientos Y dije Yo le escribo a este tío Y que me diga que usa Vamos Porque yo no tenía ni puta idea Y ese fue un poco el resumen Como nos conocimos Yo creo Sí, sí Tal cual Bueno Hay un pequeño Debate de cuándo Fue la primera vez Que nos vimos Porque yo digo Que fue Eso pasa mucho Con las parejas Una vez que Cuando empezamos a salir ¿No? Yo estoy convencido En aquella época No éramos novios Y no O sea Pero si íbamos cogidos De la mano ¿Sabes? Entonces no entiendo nada No me acuerdo Cuando nos vimos La primera vez Yo creo No me acuerdo Bueno Es totalmente irrelevante Pero yo creo que fue Me daría Meter ahora Una foto de archivo ¿Sabes? La hay De vosotros Mirándoos Hostia Hostia Sí que la hay Pues fue ese día Pues la pondremos La hay Sí la hay Sí, sí, sí Que nos viniste a buscar En coche O algo así Sí, muy raro Muy random Todo aquello Sí que la hay Sí que la hay ¿Y en qué momento Pensáis que Os podéis O queréis Dedicaros a esto? Porque La realidad El punto de partida Esto Es una profesionalización Claro Eso es algo que no es Especialmente atractivo A nivel de Voy a ganar Un pastizal O No, pero el dinero No lo haces Cualquiera de los que esté aquí Sabe que por el dinero Esto no lo hace Pero tampoco fue una decisión Nos vimos arrastrados Pero no Nunca de manera consciente Hemos dicho Esta es la nuestra ¿Sabes? Es como que Todo ha ido surgiendo Y ya está O sea Un punto de inflación Que hubo Fue cuando nos conocimos En la web Está en el Inmaterium Había una sección De compra-venta Y tal Y había gente que se De frikis De frikis La gente se publicitaba En plan Pues Pinto Te pinto los muñecos O baratos Y tal Y me acuerdo Yo no sé En qué punto Que le dije Yo no tenía ni putísima idea Pero ya sabes Que te vienes arriba enseguida Y dices ¿Cómo? ¿Que este tío pinta? Pues yo también Vamos a hablar un momento Vamos a hablar un momento Estamos hablando de Bion ¿De acuerdo? Pero el punto de partida Amigos Es pintor de miniaturas Es que no estamos hablando de Bion Estamos hablando de Bion No, no, no Claro O sea Aquí Aquí es el lujo que clavasteis ¿No? De El mismo acuerdo que era contigo De hecho Os voy a decir Que yo cuando De tan sencillo Claro Claro, claro Esa es una jugada maestra Sí, sí, sí Porque yo la primera vez Que lo vi Que no os conocía de nada Dije ¿Y estos hijos de puta? Digo Digo ¿Qué cabrones? Tío Se han cogido O sea El nombre más El nombre number one En Google Pintor de miniaturas Ala Cerebro La gente poniéndose Nombres Súper Registrarlo Registrarlo Que viene Voldemort Y os lo quita O sea Ya sabemos que En el mundo de Harry Petas Hasta el momento Está registrado mi nombre O sea Aquí no creo que haya Problemas O sea Eres Perdón Eres el pintor de miniaturas Oficial Oficial Todos los que nos hacemos Llamar pintor de miniaturas Deberíamos pagar A pagar royalties ahí No A ver Eso empezó un poco Aparte Por la motivada De que ves a gente random Que pinta igual de mal Que tú Pero se saca 3 euros Pues dices tú Pues yo saco 2,5 Y nos empezamos a publicar En el foro ese Creo no Empezamos así Yo creo que no ¿Eh? Yo creo que A ver Yo pintaba Alguna cosa por encargo Porque me habían Casi exigido Que lo hiciera Y tras Rechazar un par Porque no quería Convertir mi joven En trabajo Buena suerte Luego Varios me insistieron Y al final Como era la crisis Y no tenía ni un puto duro Pues Dije bueno Pues para No tener un puto duro Así Pues mejor Me gano 3 euros por marine Y bueno Y eso fue llevando Pero yo creo que entonces Pues cuando decidimos Ponerlo En grande Digamos Y hicimos el facebook Hicimos un blog Y Pero yo creo que no No hicimos Nada en Inmaterium Así No? Bueno Pero si por ahí surgió ¿No? De ver los anuncios En el foro este Sí Seguro que sí La idea Seguro que es la idea ¿Y de ahí surgieron los cursos? O O como Los cursos fueron bastante más tarde No Los cursos fueron mucho más tarde Mi primer curso Fue en una tienda de monstores Que se llama Ludus Belli Que un saludo aquí a Tomás Que es muy majo Y me lo propuso él Y eso fue el primer curso Que sería 2013 O sea Al final de 2013 O 2014 Y fue el típico curso Que das de Wargames Para 10 o 12 personas ¿Sabes? De pintarte tu Tu marina No me acuerdo Sí No eran los cursos Que conocemos ahora Era No Un poco Que te ofrecían Bueno Eran súper baratos De estos de que vas un día Y esto Es que es curioso Sí Porque ahora que habláis De las épocas Yo tengo Como tengo muy mala memoria Tengo que como fijar Milestones ¿No? En mis últimos 20 años Para saber Qué hice En qué año Porque no me acuerdo ¿No? Como es el día de la marmota Y dentro de 10 años Ya me contaréis Ya lo veréis No a mí me pasa A las fechas Las he hecho Sí Pero si eres miniaturista Más Te lo puedo asegurar Porque eres un encerrado ¿Sabes? Y cuando eres una rata De laboratorio Estás siempre ahí Pues el tiempo Se mueve de una manera diferente Y es curioso Porque yo en esa época Fue justo cuando me marché A trabajar a Inglaterra A Forgewall Y entonces desaparecí un año De lo que es Del mundo de la pintura ¿No? Porque además era una época En la que pues no podías Participar en redes sociales Por contrato Bueno, en fin No digamos que no tenías No tenías una apertura al mundo Que hoy en día Pues sí que tienen Bastante más Y yo me acuerdo Tío Que cuando volví a España De repente vi Que habían como Yo qué sé tío Diez pintores nuevos Diez pintores nuevos De bastante buen nivel Y con cierto seguimiento Y reconocimiento Entre los que están Entre vosotros Que yo creo que de la misma época O si no parecida Pues será también La generación De a lo mejor De David Arroba De no sé De Víctor Vera De Antonio Peña A toda esta gente O por lo menos Como me suena a mí Más o menos De esa misma época Y es curioso Porque Ha sido Unos años 2012 13-14 En el que de repente Ha salido Como una generación entera De pintores nuevos Que es curioso Esto fue posterior Nosotros somos un poco Posteriores Son posteriores 2014 es cuando yo Estaba empezando A hacer cosas ¿Sí? Sí, sí Yo recuerdo Cuando yo No, pero Bueno Yo creo que sería Posterior Es que a mí también me pasa Que me bailan los años Y ya no sé O sea Yo tampoco me suena a los años Pero A coger encargos Y todo O sea Fue mucho después Mucho después Lo de los encargos Es Es complicado Porque El pintado de Wargames No nos puso En este En esta Spotlight Que dice Alfonso Yo recuerdo Que yo me mudé A Inglaterra En 2015 Y en 2015 Yo recuerdo Justo cuando empecé A pintar aquí Que aún me estaba Pintando Infinity Y fue En la primera casa En la que estuve Que pinté el coloso Que fue Cuando empecé A Inglaterra Con eso de curro O curraste Y en otras cosas No, no Yo me mudé A Inglaterra Cobrando nada Y pintando Infinities Básicamente Y De hecho Siempre Es mi batallita Favorita Que es la El empujón Que más me ha servido Es el Tener que buscarme La vida Para pagar El alquiler De aquí Que es una puta locura Muy caro Muy caro O sea Duro ¿Y qué tal En Inglaterra? ¿Contento? Me costó mucho Muchísimo Pero Es un país Duro De Para un latino Es duro Bueno Bueno Yo soy lo menos latino Que puede Pero Pero En los dos primeros años Fueron bastante difíciles Y Yo odiaba a este país Con todos los respetos A la gente que vive aquí Pero Y Bueno No, pero es que ahora Estoy muy contento De hecho Empiezas a ver Las cosas buenas Que tiene este sitio Y empiezas a perderlas Del otro sitio Que es lo que tienes Tan fijo al principio Que es lo que no encuentras aquí Y ahora me pasa al revés Que cuando vuelvo Es como Hostia Me falta Todo el verde Me falta El aire fresco Me falta La tranquilidad Que allí No lo tengo Y bueno El pescado Ese rebozado Asqueroso Que tal Creo que no he comido Ni una sola vez Las patatas Las vacas Es puto pescado Con patatas Se manda huevos Una isla Una isla Rodeada de mar Su delicatés En sea Pescado rebozado Es para pensarlo Con salsa gravy Además Encima Si, si El gravy Es un gran invento Vale, Pato Desazasca tubería Si quieres Pero bueno Que yo creo Que en 2015 En 2015 Empezamos Porque Mis primeras figuras Que tuvieron Algún tipo De repercusión Fueron el Zork Y el Y el Y el Coloso Y fueron en 2015 Eso me baila un poco Pero puede ser Finales Finales ¿Cuándo sacamos El Hot Goblin este? ¿2016? No El Hot Goblin Lo hicimos en 16 Sí El Hot Goblin Además Pintó Mark La versión ¿Puede ser? Sí La versión del Boxer ¿Verdad? Que ahora pasará por aquí Cuando dices el vídeo Sí, exactamente Estoy apuntando A ver ¿Lo apuntas tú O lo apunto yo? Los dos Los dos Los dos Que pase por aquí La Publips Y un letrero de neón Que ponga compra Compra, compra Código ¿Cómo era? Vanseek 15 Para descuento Últimas unidades Hostia Mira, mira, mira Mira, mira, mira Creo que Vais a flipar Tres pueblos ahora Se van a sacar Unas patatuelas Hostia Porque Tengo algunas figuras De aquí guardadas Que no están en el estudio Y esta es la segunda Que me disteis Y esta una tengo Never painted Cuando le poníamos La cuerdecita ¿Te acuerdas? Qué grande Chaval Por favor Es la mejor falca Que habéis hecho En la vida Y la estoy haciendo yo Ay, madre mía Pues sí, sí Me encanta esta figura Y cómo os cuadráis Trabajando a distancia Porque Yo me estaba pasando Ahora No estaba preparado No estaba preparado Porque Siempre hemos trabajado Bajo Un El manto Que era pintor de miniaturas Dentro de pintor de miniaturas Entraba Entraban mails Y esos mails Nos los dividíamos Y Como entraba mucho Realmente No nos quejábamos Nos dividíamos el trabajo Pero cada uno Hacía lo suyo Cobraba lo suyo Y Y así Hemos ido Simplemente Es una cuestión de Qué huecos tienes Y qué quieres coger Y ya está Quiero decir Cuando Cuando eso empezó a funcionar Medianamente Había palas de mails Pero casi a diario O sea No te lo puedo decir O sea Contestábamos mails Muchísimos Simplemente por porcentaje A poco que Tres aceptaran Tenías un encargo entero De un ejército Que tenías para Un montón de tiempo Y ya con eso Tirabas O sea Nunca Pocas veces Hemos dividido trabajo Salvo que Alguno le petara la cabeza Y necesitara ayuda Y pues te lo mandas Por correos O ya está Tampoco era mucho drama Aquello Pero siempre Hemos dividido las cosas De No sé Siempre hemos trabajado A distancia Y nunca no hemos tenido Ningún problema De nada Y ha cambiado el perfil De tipo de trabajo Y de cliente O seguís haciendo Ese tipo de trabajos También más destinado A lo mejor A Wargame Ejercitos Trabajos más No Nada Hace años Creo que ahora Los dos hacemos Y creo que ahora mismo De hecho La mayor parte del trabajo Que tenemos los dos Es para Para coleccionistas De hecho A día de hoy ¿Volveríais? ¿Volveríais? No 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 Ni de coña No 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 ¿Por qué? Me pones una Yo tengo un encargo Que era para la Golden De este año Pero como canceló No lo he hecho Que son siete marines De estos De ¿Cómo se llaman? De la Dead War Sí De plan Y ya siete Se me O sea Pensar que tengo Pintar siete Se me hace una bola Pero Muy hardcore O sea Tengo que pintar uno Y otra cosa O uno y otra cosa Si no ahora mismo No puedo Me cuesta pintar uno Píntate siete O sea No puedo Ahora mismo Lo podría hacer Que tenía como Doce mil figuras Así en línea Eso era Yo es que Nunca lo he vivido Porque nunca he pintado Eso sí que era machaque Sí Hombre Y hemos tenido Épocas de hacer cosas de esas Yo te digo Que es necesario Hacer ese tipo de trabajo Sí De hecho sí Sí No, no, no Para luego Bueno No, pero te da una constancia Te da una Una No lo digo No lo digo Tú no lo has necesitado Porque igual Es de otra época Y es otro tipo de 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 trabajo Que tú has crecido haciendo Igual más artístico siempre Pero O sea Para poder cumplir Pero no lo digo En plan de No, yo No, es que yo no podría O sea Yo soy incapaz De seguir un patrón O sea Para mí es una falla Mía Me explico O sea Lo digo como algo negativo Es que yo no podría O sea Mentalmente Yo creo que Tienes que tener una estructura Pero voy a decir Que te da mucha disciplina El hecho De estar haciendo Un trabajo de machaca De ese estilo Porque si no eres ordenado Te come Sí Tanto el tiempo Como Como las figuras Porque yo ahora A una hora Si pinto una unidad De algo Yo que sé Pues he hecho colaboraciones Con Juego de Tronos Por ejemplo Con Big Child O te lo tomas Con cierto O sea Saber separar Lo que es El trabajo artístico Del trabajo artesanal Machaca Y esto es una cosa De hacer el cambio de click Y no pensar Hay que aprenderlo Es algo que no lo tienes Creo Que cuando pasas por ello Te fuerzas A aprenderlo A decir Bueno Tengo 30 marines Que son completamente iguales Y esto Hablaremos Luego Porque realmente Tenía esto Pensado Sobre No es O sea Parece lo mismo Pero no es lo mismo Los dos tipos de trabajo Por decirlo de alguna manera O sea Dentro del mundo de la figura Hay distintos tipos De trabajos Sí Y también me interesa saber Lo que Que ya lo hemos hablado Otras veces Pero lo vamos a hablar hoy Aquí Seguimos entonces adelante Recupero el punto Donde estábamos Después de esta introducción A raíz de esto Creía que era interesante Muy, muy, muy No, no Si es que también Vamos aprendiendo un poco Con esto Yo Ya te digo Me viene bien también Que me cortes Porque a veces voy Como muy a barraca Igual Hay que ir al principio Pero Siguiendo un poco esto Entonces Quería saber esto Del tema de la profesionalización Como pintores de figuras ¿No? Que es algo que Que antes solo hacían Pues dos o tres personas En este caso Pues Alfonso, José, Julio Cabos No sé cuánta gente Se dedicaba a esto Incluso a nivel mundial ¿No? Pero era poca gente Sobre todo en fantasía ¿No? A nivel mundial ¿Eh? Veinte a lo mejor En la época digamos Que tú estabas en Night Model De escala No sé qué Es que muy poca gente Y incluso Sumando incluso Los que igual estaban trabajando En Games Workshop ¿No? Y entonces ¿Por qué creéis Que ha crecido tanto Esta Profesionalización? Y si pensáis Que desde aficionados Ahora O hace un tiempo Incluso nosotros mismos ¿Eh? Que han querido Dedicarse a esto No los que solo se han Encontrado Sino que han querido Dedicarse Hay una cierta Romantización ¿Se dice así? Sí Una romantización Sí De lo que significa Ganarse la vida Pintando figuras ¿No? Es algo que hemos hablado Muchas veces Y creo que En cierto modo Y ha salido este tema En conversaciones nuestras Me parece interesante Fernando, Alejandro Cualquiera de los dos Como quieras Si quieres Empiezo Dale Yo diría que Lo primero que has dicho Que ha sido Lo de que Que mucha gente Ha apostado Por ser profesional Del mundo De la pintura Que eso Es una Es una afirmación Trampa Porque creo que No es tan cierto Sino que Muchos pintan figuras Y las venden Que sin O sea No digo que sea malo Pero que no son profesionales Y al final Profesionales de esto Que nos dediquemos Full time Y Todo lo que conlleva A ser un profesional Que vendáis de esto Exclusivamente Claro No que vendáis una pieza O un ejército O una unidad Claro Claro Igual hay muchos Creo que hay Muchísima Gente Muchísima Menos gente De la que se cree Y luego Si queréis apuntar Esto para luego Si queréis entrar En el tema De las marcas Muchísima menos Dices Mucha menos Mucha menos Pero que Que si lo queréis apuntar Para hablarlo después Que de hecho hace poco Lo hemos hablado Orna y yo ¿Cuántas marcas hay? ¿Cuántas hay? Solo en España Eh Y cuántas funcionan Y cuántas Viven de eso Os aseguro Que el porcentaje es Extremadamente bajo Pero muy extremadamente bajo Que vivan solo Solo de esto Pero ojo Ojo Eso que dices Que es muy interesante Que podemos entrar Porque Creo que es Esto lo hemos hablado Pero yo Espera un segundo Espera un segundo Respondemos primero La anterior Sí, sí Por eso Apúntalo para luego Si quieres Porque va muy ligado Tengo apuntado Vale Perdón Bueno eso Que profesionales No hay tantos Hay mucha gente Que sí que pinta Y creo que es fácil Entrar en este Vendo una figura Porque no requiere Absolutamente nada Simplemente requiere Que una persona Te guste tu figura Tenga el dinero Para comprarla Y la compre No necesitas pasar por Entrevistas de trabajo No necesitas pasar por exámenes No necesitas pasar por Absolutamente nada Ni siquiera Por Y ahora Que no se me entiende No necesitas Ni pasar por un aprendizaje Simplemente Suena la flauta Haces algo bonito Y pum Está vendido Y por eso es tan fácil Este mundillo Es súper fácil Entrar Y Yo creo que es mucho más difícil Mantenerse Y vivir de esto De hecho es ultra complicado Pero Pero vender Piezas esporádicas No sé A mí me pongo Casi sin quererlo Creo Creo que una Creo que Una parte también buena De esto Es que Tan rápido Estás dentro Como estás fuera No sé si me explico O sea Tan rápido Tan rápido Haces dos figuras O tres Y Que sean medio decentes Y estás Y Desapareces Tres meses Y no estás ¿Vale? Esto te vale Para una persona Que lleve mucho tiempo O para una persona Que esté empezando Quiero decir Es un Es un Es un sector Es un mundillo En el que es Muy fácil Todo Y a la vez Muy difícil No sé si me estoy Me vais pillando Si es muy frágil O sea La línea es muy delgada Porque yo puedo estar Desaparecido X tiempo Porque soy una persona Que no usa las redes sociales Demasiado Pero yo saco Dos figuras mañana Y jamás Yo no he tenido Ninguna vez Ningún problema En hacer una figura Y no venderla Este tipo de cosas Salvo Bueno Salvo cosas Y estar dentro Haces una buena figura Y estar dentro Pero desapareces Y estás auto ¿Sabes? Y no solo Desapareciendo Porque por ejemplo Yo el otro día Hablaba con Kiri Con Kiri cada vez Que creo que Todos estaremos de acuerdo Que si no es el mejor del mundo Es el mejor del mundo Para mí actualmente Es el mejor Este es el único debate Que no vamos a tener Bueno Pero me refiero Que luego va por gustos Que habrá uno que te diga Pues a mí me gusta más Roman Lapa Pues estupendo ¿Vale? Pero que desde luego Es uno de los mejores del mundo Y puede que sea Para muchos El mejor del mundo Y yo hablando con él Él me decía Que como que le agobiaba Un poco la situación ¿Sabes? Y claro Yo me sorprendí En plan Pero tío Si eres siempre punta del lancel Ya Pero lleva mucho tiempo Porque al final Pues también hay un desgaste Y yo creo que Lo que necesitas En un principio Es destacar Y digamos Mantener una tendencia positiva Y a ser posible Creciente Porque también Si te mantienes En la misma línea ¿No? ¿Verdad? Se posiciona otra gente Por encima Y también es como si te olvidaran Con lo cual Siempre tienes que ir Un poco ahí a cuestas Pero luego Cuando llevas mucho tiempo Pues también Tardas más en hacer las cosas No estás tan fresco de mente Que es una conversación Que tuve el otro día Con Arnau De oye Yo muchas veces Ahora me siento Un poco abrumado ¿Sabes? De decir Hostia esta peña Tío Es que va a una velocidad Y genera unos boxards Que se te van de las manos Que no me impacta tanto El resultado puntual De un boxard Porque lo entiendo Y no estoy en el punto En el que No entienda lo que ¿Qué hacéis? Pero si me impacta El decir Hostia es que No es la calidad Del trabajo Sino la constancia En la calidad Del trabajo Y en el número De obras Al año Que es bestial En el caso De vosotros tres Marc lleva todavía A mí por ejemplo Me abruma Y esto os digo Que con el tiempo Pues muchas veces Es muy difícil reinventarse Porque no siempre Tienes la capacidad De decir Y ahora hago Otra cosa diferente Y desarrollo Otra manera De entender las cosas O incluso Adaptarse a cosas Que puedes entender Y que puedes decir Esto lo sé hacer Ya Pero cuando ya tienes Cierta manera De interpretar las cosas Y de trabajar También es muy difícil Ponerte en el otro lugar Yo ahora me he acabado De pintar un marinero espacial Y me ha costado Sudor y lágrimas ¿Por qué? Porque ya no es la escala A la que estoy acostumbrado Me ha resultado muy pequeño No me gusta Hacer un tipo de remate Que antes me costaba Un cuarto de lo que me cuesta ahora Simplemente porque Ya no estoy acostumbrado El tener en cuenta Ciertas cosas que antes ¿No? Entonces Yo estoy muy de acuerdo Con Alejandro en eso De que Sobre todo Y Arnaud también lo que ha dicho Que es muy difícil O sea Destacar es relativamente fácil Sí Pero hostia Mantenerte luego ahí Pero a medida que A medida que vas Es como A medida que vas Destacando Como más destacas Más Más Permanente eres En el mundillo Entonces como Pero también Te vuelves esclavo de esto Arnaud No, no Lo sé Se espera más De ti Sí Eso por supuesto Sí Pero hay otra cosa Que se espera más Pero Muchas veces Aunque hagas Un trabajo Que Fuera Se viera peor En otra persona Te lo camufla El Digamos La carrera ¿No? No sé si me Nosotros Nosotros Es más fácil Que yo después de 15 años Haga una mierda Y me la compren Que si la hago ahora No me la compre nadie Yo creo que después de 15 años Es difícil que hagas una mierda Otra cosa es que no sea brillante Y ahí también Influye mucho El tema de cómo Cómo valoramos Y cómo se valoran Las redes sociales En el que Todo lo que no sea Lo que esté por debajo Del 9.4 Parece una puta mierda Y no lo es ¿Me explico? Hay box arts Tío O sea Kirill tiene box arts Normales Pocos Pero tiene box arts Normales Entiéndeme O sea Creo que también aquí Somos nosotros mismos Los que nos ponemos una lupa Muchas veces Sí, sí No, no, no Eso te va a decir Creo que Es mayoritario Todos los tenemos Siempre Bueno Entonces Sí, este es un tema interesante Que además Hemos conversado A nivel privado Muchas veces Entonces ¿Creéis que en ese sentido No hay Porque por ejemplo Vosotros que tenéis Habéis Como decía antes Alfonso Habéis creado Pues mucha escuela En España Especialmente En Barcelona Y en Madrid Con alumnos Lo habéis visto Que muchas personas Con las que Habéis Enseñado a pintar Que han aprendido con vosotros Han convertido en pintores Muy buenos Y que ahora también Están haciendo Encargos Y pensaba En esa situación De haber hablado Incluso con ellos De que hay como Una sensación De hacer pintar figuras Es fantástico Hostia Y esta constancia Que decíamos ahora El tener que estar Cada Si siempre En la rueda Porque si no Se te Come el de al lado No Yo creo que tampoco Es Como cualquier otro trabajo Que en realidad Yo que sé Claro Yo creo que Es que aquí hay O sea Te come el de al lado Pero te come En parte Te come el ego Porque Aquí Yo con De acuerdo No pero Eso nos pasa a todos Pero a la práctica Si yo tengo Una buena relación Con una marca Puedo hacer un trabajo Un poco más estándar Y no por eso Voy a perderlos Porque venga otro O sea Que puedo hacerlo Pueden colaborar Pueden Coger a quien Les dé la gana Pero eso no significa Que me vayan a chutar Y el hecho Obviamente Es tener A muchísimas marcas Que da igual Si te cogen En un 50% De sus piezas En un 100 En un 20 Que vas a tener cola Hasta dentro de 6 meses Entonces Tampoco lo puedes coger Todo Claro Si me dijeras No es que Alguien se me está comiendo Parte del pastel Pero además Es que me está Reduciendo El trabajo Que tengo Pues entonces Diría vale Entonces sí Pero eso no suele pasar Nosotros No, no Porque cuando no es una cosa Es otra Exacto No suele pasar ahora Yo te digo que Eso sí pasaba Bueno ahora Claro No puedo hablar de antes Ahora sí Antes comentabais De cuántas marcas hay Cuántas se mantienen Porque esto también es un tema Que no sé qué opináis Los tres Me parece muy curioso Que digas Marcas muy pequeñas Que no pueden mantenerse Y que de hecho se ven Incluso con trabajos Excepcionales Porque hay muchas Que sacan Tres, cuatro figuras Y mueren Y esas tres, cuatro figuras Son figuras de puta madre Esculpidas de puta madre Y pintadas de puta madre Creo que aquí hay dos factores Primero La accesibilidad Muy sencilla A contar con pintores Y escultores De primer nivel Que ahí entramos En temas de precios Temas de No querer soltar trabajo Por si acaso El día de mañana Entonces casi como que Aceptas muchas cosas El tema de que Hay una parte importante De la creación de figuras Que muchas marcas Se lo pasan por el forro Que es la de creación De personajes Directamente Esto iremos Iremos ahora Iremos ahora Yo también tengo Un tema Un tema sobre esto Porque Es interesante lo que dices También porque Lo que pasa es que Yo creo que esto liga un poco Con lo que comentamos En el último episodio Con Lucas y con Pedro Sobre el tema del lienzo Que es que al final Lo que mueve esto Las figuras son los lienzos Hay que ir creándolos Entonces tú puedes llegar Tener un poco de dinero Invertir en un escultor Para que haga una pieza Y ya está Y es que tampoco Tiene más historia Entonces el que es una marca Entonces aquí también venía La siguiente pregunta Que tenía En relación a esto Del creéis que hay una falta O no O como está El tema de la profesionalización En nuestra industria En general No te exige Porque al final Es como yo Para montar Una empresa de figuras Si te quieres meter En la industria De Yo que sé De hacer impresora Pues no No bro Hay un mercado Hay una competencia No puedes llegar De la nada Creo yo Y es necesaria Una formación Distinta Que en el mundillo En el que estamos Que simplemente Pues emprendedores Y ya está Falta Falta Profesionalización No sé No sé En el punto De las marcas O sea Puedo hablar Más En el punto Pintor Bueno y que sería También esta profesionalización Pero bueno Ya Podría cumplir en tiempos Pagar a tiempos Claro Rigor Rigor como mínimo Claro Bueno ya Es interesante esto Unos mínimos Que eso es importante Porque también En el sentido Os toca De primeras Yo ahora estoy Pintando dos Chivis De estos De Marvel Para Para Big Child Que habéis colaborado Creo que Mark y Alejandro ¿No? Los dos Sí No yo no Pues habéis pintado Chivis Y los precios Hoy en día Sin entrar En el número Exacto Pero los precios Del boxar De hoy en día Son como Tres veces menos Que hace diez años Casi Dos seguro Entonces esto también Es una tendencia ¿Seguro? Depende Depende Te lo puedo asegurar Seguro 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 Entre otras cosas Porque Yo si quieres Si quieres te digo precios Pero Es decir Estoy de acuerdo Que en Netmodel Si pintabas un 28 No cobrabas igual que ahora Pero también ahora Es decir Ahora Yo el precio que cobraba Un 75 Hace Seis años O siete Cobrabas el 75 Las fotos incluso O sea Fotos y figuras Probablemente Por la mitad Como mínimo De lo que sacaría ahora Porque ahora te pagan las fotos Y luego Ojo Una cosa es que tú Un trabajo Cobres las fotos De hecho Si no fuese así No lo vendas No tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver Yo te hablo de lo que paga una marca Es más Hoy en día La mayor parte de marcas Pagan por foto No pagan por la figura Y si luego no la vendes Es tu problema Que oye También cabe la opción De que la vendas Pero también cabe la opción De que por lo que sea No la vendas Y entonces te la comes Yo lo que te digo Es que El precio del box art De marca De marcas Grandes Establecidas Nine Models Andrea Scala 75 Eran Unos Hace unos años Y ahora son menos Entre otras cosas Porque ahora no quieren Ni la figura Antes querían la figura Porque se llevaban la figura Y la mostraban En todos los shows Ahora no quieren eso Ahora ellos quieren la figura A mí me gustaría Me gustaría también Saber en el sentido Si se trata de Simplemente el hecho De que se sacan figuras Cada mes Y antes se sacaba una figura Cada cinco Por supuesto También Claro Creo que sí Al final Eso también es interesante No sé cómo Lo hemos hablado alguna vez También Como lo veis Que el trabajo que hacemos Ahora ya es mucho más Sí, sinceramente Cada vez es más industrial Y es de Venga Hay que sacar las novedades En ese sentido En la parte de box art Luego En la parte artística Pues bueno Cada uno tiene más o menos producción Como lo veis Pero Los dos que habéis trabajado mucho Por ejemplo Con Nine Models Entre otras ¿No? Y hay que ir Venga 200 figuras para mañana Sí, pero Hay perfiles de marca Yo En porcentaje La cantidad de marcas Que se queda en la figura A lo mejor Hablo de Un 85% Fácilmente Fácilmente Pero me hablas de pieza grande Sí, sí, sí Incluso más De hecho ¿Y 28 también? 28 todas Todas De hecho Es que figuras Que yo haya podido No, no, no Yo 28 O sea, no Porque No, no Pero en general Quiero decir que Que a lo mejor Es un tema De perfil de marca Seguro que hay Algunas marcas Que Van más a Tiro fijo O Sacan más figuras Al mes O lo que sea Y entonces Es lógico Que no quieran El box art Pero Pero que también Los hay al revés Que ya te digo Que a lo mejor Es por experiencia propia Que lo que Digo yo Y lo que dices tú Claro, por eso me refiero Que a lo mejor No es Algo globalizado Y Claro, hay que decir No, no Tenteng Tenteng Perfectamente Alejandro ¿Algun apunte? También depende un poco O sea Depende un poco También Cómo enfoque La marca O sea Si te hablo Desde el punto de vista Nuestro Por ejemplo Como marca Nosotros siempre Nos queremos Los box art Porque Primero Los queremos Para nosotros Y segundo Nosotros Si vamos a ferias Y tenemos intención De ir a ferias Y tenemos intención De que las figuras Se vean Mucha gente No va a ferias No, no Vale Estoy de acuerdo Es lo mismo Si la figura De Wargame Y la figura De colección Es lo mismo ¿Es lo mismo? ¿A qué te refieres? Pues eso Una cosa Es que Siguen Es decir El que tiene una marca De figuras Que vende figuras Piensa en lo comercial Puramente El otro Si que se puede centrar Más en la afición En el hobby Entonces El que tiene una marca De figuras Y paga la foto Y quiere la figura Es también Porque aprecia Aquello Muchas veces Los que venden Figuras para juego Y quieren incluso Solo la foto Es algo mucho más No sé Claro Y digo si es lo mismo En el sentido de que Hablamos de Que el trabajo De pintor De figuras De colección Es el mismo Que el trabajo De pintor De figuras Que son de juego ¿Me explico? Bueno en eso No sé yo Nosotros Hace ya muchos años Que no pintamos Para juego O Para juego Me refiero De figuras que son De un juego Y si eso sí Bueno en el caso De Night Models Que fue la última Ellos se quedaban Las figuras Y Si que Siempre han ido O sea Ellos tienen un ritmo De producción Súper alto Pero Aún así Se quedan las figuras Tienen que hacer Las fotos De todos los displays Claro Pero Night Models Es diferente Porque ellos también Tienen que tener No solo sus displays Sino que cuando vayan a feria Exacto Tienen que exponer Creo que es una cosa Todavía diferente Y que además Pero al final Mira El ejemplo Por ejemplo Más clásico Es el de Pegaso Yo la última pieza Que he hecho para Pegaso No se la O sea No se han quedado con la pieza Han comprado las fotos Sin embargo La que hice hace años Para ellos Que un legionario Romano Si se la quedaron Porque tenían otra mentalidad Que pasa Que claro No es lo mismo Llevar 100 figuras De Wargame A Alemania A Kulmbach Que no se Cuál es el show De Wargame En Alemania El que sea No es lo mismo Llevar eso Que llevar 200 figuras De metal En 90 milímetros No tiene O sea A nivel logístico No tiene nada que ver Entonces Yo entiendo Que una marca Que hoy en día Vive No del Wargame No de figuras Específicas Para juego O juegos O juegos De mesa Sino que vive De la figura De display De colección Pues realmente Necesita el producto Para ponerlo O tal Pero les vale una foto Porque les vale Igual un banner Que la figura Pintada Otra cosa Es que ellos Lleven una representación De 20, 30, 50 piezas Pero claro El riesgo Yo me acuerdo El primer año Que montaron En Monte San Sabino La posibilidad La posibilidad de montar Están comercial Que eso nunca lo hacen En Monte San Sabino Y creo que un par de años Si que hicieron Permitieron 4 o 5 marcas Hacerlo Ahora mismo Solo tienen a Pegaso Romeo Y Contraros Que son los Asociados Entre comillas De Gastar De la organización Y yo me acuerdo Que Naimod Llevó piezas Para mostrar Y demás No sé si tenían Están comercial Pero llevamos Piezas para mostrar Y en el camino De ida Llevábamos 4 cajas Así Con todas las de Marvel Que te estás pintando Tú ahora Arnau Esas de Marvel Que luego hablaremos De influencias Y demás Que creo que Podéis entender El valor que tenían Esas piezas Sobre todo En aquella época Eran box arts Muy especiales Y muy llamativos Sobre todo Para la época Y se cayeron Dos cajas Y se reventaron Como 10 piezas Pero reventadas O sea Yo me acuerdo De la noche del viernes Todos bebiendo cerveza Y yo rematando Figuras Como un loco Porque Claro ¿Para qué coño Quieres la figura? O sea Sinceramente Si es para Y para Y en aquella época Sí pero un pequeño inciso De que eran las figuras En aquella época Hombre grande metal Evidentemente Es que Y estaban todas pernadas Hasta el culo Las mías sí Pernadas sí Bueno Hasta el culo no Pero sí Bastante Pero yo creo que Creo que El gran avance Perdón Eso lo digo Que suerte tenemos Como generación De pintar figuras De resina Total Sigue Sigue perdonarnos Ahí Ale Quien está Alejandro Perdona Alejandro Si tú trabajas Si tienes un volumen Muy alto Ya sea Vamos a hablar solo De figuras Grandes ¿Vale? Que al final es a lo que nos dedicamos La gran mayoría Si tienes un volumen Muy alto de producción Que ahora mismo No sé qué marcas Puente en un ritmo Alto de producción De setentas o gustos Entiendo que Si te vas a ferias Y no haces exposición De las figuras Pidas O sea Quieras las fotos Pero como marca Igual que O sea Creo que es necesario O sea Nosotros lo vemos Año a año Que cada año Llevamos más figuras Y tenemos más stock Y en ferias como Leganés Que es la feria más grande Poner la vitrina Y poner los boss art Atrae a una cantidad de gente Pero brutal Y simplemente Es por la figura pintada O sea Y porque no hay Apenas En Leganés Pero no necesariamente Yo te digo que No necesariamente Te genera más venta Porque una cosa Es que tú lleves Un display pequeño Te pongo un ejemplo Va a Black Vais vosotros O va a Black Crow O va a Era Models Que tenéis displays pequeños ¿Vale? Porque la realidad No es ni bueno ni malo Es que son displays pequeños Era Models O Black Crow Que son de las más antiguas Que vosotros Yo creo Bueno Más o menos A lo mejor tienen No sé Ponte 20 piezas Pero claro Es que Pegaso Tiene 200 O 500 No sé Claro, claro A eso me refería A no ser que seas una marca muy grande Y no puedas hacer Ya sea por dinero O lo que sea Acopio de tantas figuras Lo entiendo Pero Pero Creo que de cara A tener tu propia marca Como lo vemos Nosotros Nosotros rara vez No vamos a comprar un Bossart ¿Sabes? Y nos lo vamos a quedar Ahora es verdad Que todos los Bossart Que estamos haciendo No los hacemos nosotros Obviamente Pero los Tres o cuatro primeros Ahora mismo no sé Lo que hemos pagado Porque son pintor de miniaturas ¿No? Correcto Pero Pero creo que Creo Nosotros Al menos el feeling Que tengo yo Cuando llevamos las cosas A la feria Es que el atractivo Que tiene Llevarlas No lo tendría Si no las llevásemos pintadas Es mi opinión Estoy muy de acuerdo Y aunque ahora Hace más tiempo Que no he ido A ferias En sentido Pero Creo que una A ver El atractivo De un stand En ese sentido Es poder ver En mano Cogerlas O sea Para alguien Que va a comprar Y decir Hostia Que pasada Esta es la última versión La vi publicada Tal Me apetece Todos lo hacemos Incluso nosotros Yo me acuerdo El último año En el SMC Hostia Pues pasearme Por los stands Y decir Mira aquí está La última que pintó Aitami Hostia Arnao El busto este grande Que tenías La chica esta De los tatuajes O el otro O el otro No sé qué Y poder Las de Kirill Y poder Y eso es el reclamo Y además que es la gracia De lo que hacemos Al final ¿Sabes? Y no solo eso Creo Yo creo que hay muchas marcas Sobre todo las pequeñas O relativamente pequeñas Que tienen a alguien detrás Que ama mucho este hobby Que por eso están en esto De hecho Hacen esto probablemente Por Casi por amor al arte Y Esta gente Siempre quiere los boxarts Siempre De hecho A mí siempre me Lo te decía antes Que a mí me cuesta Que No me dejen el boxart A mí Que normalmente se lo quedan Y me jode Porque obviamente Ganas menos dinero Y Aunque es más seguro Pero En muchas piezas Que sé que voy a vender Es como Mierda ¿No? Porque alquiler también Entonces Pierdes un poco de dinero Pero siempre Con marcas De este perfil Un poquito más pequeñas Con Con alguien detrás Que Que valora mucho Pues eso Que sabe mucho de pintores Mucho de pintura Y que se está abriendo su colección Así de claro También Claro Por supuesto Y a precio Y a precio de boxart Y a precio de boxart Que es importante Porque no es lo mismo El precio de boxart Yo no hago distinción Tampoco No haces distinción Personalmente Vale, vale Interesante Entonces entiendo ahora La respuesta que has dado antes De lo de los precios Me refiero Ah, vale Porque no es lo habitual Lo habitual Es que un precio No es lo mismo Un precio de colección Que un precio de boxart También porque el tratamiento No suele ser exactamente igual He de decir Que depende de la pieza Porque tú tienes Piezas comerciales Que son tratamientos Totalmente de pieza única Pero esto Es sostenible Entre comillas Y con según que piezas Porque no todas las piezas Las puedes sacar En el mismo partido O pensáis que puedes sacar En el mismo partido A todas las piezas No, no No, hay cosas que vienen Y están deseando Que salgan por la puerta Pero mañana O sea Es lo que hay Pero eso repercute En el precio Del presupuesto Si tú Te entra una figura De coleccionista Que es Un chorongo O una de esas Que dices Esta me va a costar La hostia Sacarle jugo Pues eso se repercute En el presupuesto No porque sea boxart O porque sea coleccionista O sea Yo voy a intentar Que la figura Saque lo mejor de sí Sea para quien sea Y va a costar Lo que cueste Sacar a esa figura Adelante ¿Y no crees Que tiene que ver El hecho de que vivas En Inglaterra Y que la mentalidad Anglosajona Es muy diferente A la mentalidad De la vida? No sé Porque yo soy Una rata de casa Y no hablo con gente Y o sea Ahora me he vestido Y me he prendido El procedimiento Es lo mejor Que le ha pasado en la vida Yo voy con unos arropajes Yo creo que eso tiene mucho que ver El tema cultural Es importante Porque Se ve Yo lo veo En los precios En lo que me comenta la gente Incluso que se dedica A temas De ejércitos Que es un poco Lo que menos cobras Por figura Porque no es lo mismo Cobrar 700 euros Por una figura Que cobrar 3 Evidentemente Porque tienes que pintarte 800 figuras Por un ejército Y por ejemplo Los precios En Estados Unidos No tienen nada que ver Con los precios europeos Y fíjate que el nivel Principalmente Está en Europa Aunque hay gente Muy buena en Estados Unidos Pero Principalmente Vale Bueno Iba a avanzar La siguiente pregunta Que tenía aquí Que antes Que estabas Arnau comentando de esto Ahora Hemos ido un poco más allá Pero bueno Lo que decía era Que si creías que O si creíais que La pintura de miniaturas Es un poco lo que Hablamos de vermerdía Era en sí Un arte Un poco En lo que estábamos diciendo Y si creéis que Está limitado En este arte Está limitado Por la Digamos Partición esta De fantasía Histórico Que es un tema Que hemos hablado Muchas veces Este de aquí Bueno Alejandro Que yo He hablado A ver O sea No creo que ¿Te refieres en general O solo a la pintura? Porque podemos hablar de Bueno Me refiero A lo que Me refiero A lo que Creo que el límite Lo tienes En la Normalmente Es la Primero La escultura Y segundo En todas Las cosas Que nos Hemos ido Comiendo A lo largo De los años Es decir Que Alfonso Esto Lo hemos hablado Y todo Sino Como que Una figura Tiene que estar Hecha de Lagas De una manera De otra O de otra Tengas Un estilo Otro Tiene que Tener ciertas Cosas ¿Sabes? Y esto Lo hemos ido Arrastrando todos Definición Blablabla Pero porque Siempre vas a estar Supeditado A la escultura Que tiene Sí 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 Pero me refiero Que O sea Vale Ya sé Más en el sentido De Fantasía Histórico Como por una parte El histórico Es como militarista Y por otra parte Fantasía Se refiere A Fantasía Random Muchas veces Pues Basada En algo Que ya existe ¿No? Pues De Marvel O lo que sea Y otras veces Inventado Pero en el fondo Basado En universos Pues mitológicos Pero yo no entiendo O sea Yo no entiendo Dónde es la consideración Porque ¿Qué tiene que ver? O sea No entiendo la separación Entre fantasía Histórico En cuanto a la consideración De si algo es artístico O no es artístico Porque al final Tú estás hablando De unas referencias Que pueden ser Vale Me refiero a esto Me refiero Que Que si La figura en sí Como Como estilo artístico Que yo sí que entiendo Está limitado En estas dos Vertientes Que se han construido Yo no 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 voy más allá de esto Yo creo que La La distinción de arte Donde se Acaba La artesanía Y empieza el arte Está en la actitud Que tienes Cuando la pintas Y en El El motivo Por el cual lo haces Si Si quieres hacer arte Automáticamente No lo estás haciendo Casi Quiero decir El arte Implica Unas Unas Emociones Y un Una intención Que un trabajo Mecánico O Yo que sé Por salir del paso O por trabajo Pues implica menos Creo Yo creo que Yo creo que Esto que dices Al final se refiere Un poco a la pieza Individual Es decir Yo no creo que Cualquier pintor Por muy bueno que sea No creo que Kirill Todo lo que haga Tenga un nivel Tenga un nivel artístico Sublime Aunque siempre artesanal Sublime Pero algunas cosas Si Y cuáles son esas cosas Pues por ejemplo La primera vez Que él Introduce Algo nuevo O la primera vez Que alguien Quiere contar Una sensación O una emoción A través de una pieza O sea Yo creo que hay Tipos de trabajos Más artísticos Que otros Pero no creo que Se pueda definir Este es artista Y este no lo es Porque yo no No, no Es que Por supuesto Eso que dices De que Cada pieza De por sí misma Es artística O tiene Una característica Más artística O no Según La situación Del pintado De esa figura La actitud del pintor Porque él ha pintado Como lo ha pintado ¿Qué? ¿Qué objetivos? Yo no entraba Exacto, exacto Matizo en ese punto Yo no entraba A juzgar esto Intentaba O sea Generar la pregunta Y que aquí luego saliera Que quede claro Que mi opinión Ahora la dejo de lado Pero Claro, en ese sentido Un poco a raíz De lo que estábamos comentando Entre lo que Estábamos haciendo Un trabajo más artesanal A veces Porque Cuando hacemos Un trabajo de box art Tan Tan Industrial O un trabajo Bueno, que a veces No tiene por qué serlo Pero O un trabajo de colección En el que intentamos O un trabajo más personal Entonces Esa distinción ¿Cómo la veíais? Si encontrábamos Las dos partes La parte más artesanal La parte más artística Si estas convergen Tienen que convergir En el mundo de la figura Y si por ejemplo En la distinción No en el sentido De fantasía O histórico Y perdón Pero es que Histórico Había atendido Ahora ya por suerte Ya no es así Pero Que pueda atender más A esta uniformología Más clásica Pues igual La cotaba También un poco Yo creo que va En relación A la uniformología Sino La uniformidad Del proceso Es decir Cuando tú generas cosas De la misma manera Siempre Siguiendo un patrón Evidentemente Estás teniendo Una actitud Para mí Mucho más artesanal Cuando tú te quieres Salir del texto Y entonces Tienes otras intenciones detrás Y tienes otras motivaciones detrás Entonces Entra la parte artística Y aquí hay dos consideraciones Primero ¿Cómo vives tú Como artesano O artista El propio proceso Y cómo lo percibe el público? Que eso también es importante Y luego por otro lado Tendemos Por siempre Lo que se habló En la primera conversación De cómo nos Nos valoramos Nosotros mismos Porque somos un mundo Muy pequeño Y esto pues Yo creo que Sí que está cambiando Y tomando pasos Hacia una apertura de mentes En general Y hacia una evolución Pero por ejemplo Yo estoy cansado de ir En plan Si quieres ver arte Vete a museos Bueno, verdad Tú te vas al Museo del Prado Y hay El 90% No voy a hablar de porcentajes Pero hay un gran porcentaje De artesanía No es lo mismo Un cuadro del Bosco Que es una puta locura Que se nota Que ha salido De su cabeza Única y personal O incluso Yo qué sé Una obra maestra No sé Yo qué sé Las meninas O los borrachos O el Papa Inocencio De Velázquez Que son como piezas Muy concretas Pero luego hay Muchos otros trabajos Que son más artesanales Cuando tú ves Las vírgenes de Murillo Son todas iguales Y yo no me O sea, a mí no me puedes vender La moto de que No, esto es arte Porque es clásico No, no, eso es la hostia Puede ser la hostia A nivel técnico A nivel de ejecución A nivel estético A nivel mil cosas Pero es una repetición De un patrón No es lo mismo La actitud De un Van Gogh Que la actitud De un Insisto Un Murillo Que lo que está haciendo Son obras de encargo Que le dicen Quiero una virgen Para la siguiente iglesia ¿Qué virgen? Pues la de siempre Con los mismos angelotes Con el mismo No estoy criticando No estoy diciendo Que eso sea malo Estoy diciendo Que no todo es Arte o artesanía Que creo que La fina línea Es muy difícil De limitar Poner una línea Es difícil Y luego Para mí creo que hay más Como piezas concretas Que salpican Y que dices Hostia Si tú recuerdas Goya Si tú recuerdas Goya No vas a pensar De primeras En las pinturas Más bucólicas Y costumbristas En las que salen Tíos de Madrid Sentados en un Prado Vas a pensar En Saturno Devorando a sus hijos En el perro Enterrado en la tierra Como se llame O en los aquelarres O me explico Van a ser piezas concretas En las que se nota Que el artista Hizo lo que le salió Del alma O lo que le salió De los huevos Básicamente Entonces creo que Ahí es importante Claro Pero no creéis No creéis que O sea Tú lo has dicho No creéis que las dos cosas Convergen Porque igual que todos Tenemos trabajos Mucho más regular O sea Guantas Quiero decir Para que alguien Haga una pieza Top Y que se considere arte Por X motivos Vale Ahora los hablamos ¿Cuántas veces Ha tenido que hacer Cuántos 500 o 600 Retratos De fulano Ha tenido que hacer Totalmente De acuerdo Totalmente de acuerdo Entonces Creo que De diferenciar O sea Creo que Por una parte Si tú solo te quedas En hacer Autorretratos O sea Bueno autorretratos Retratos O lo que sea Pues bueno De manera repetitiva Te conviertes En un artesano Pero que No Yo considero Que un artesano Muy bueno O sublime No sea capaz De hacer una obra Artística Creo que es imposible Que si no se pone Que si se pusiera No lo haría No sé si me estoy Pidiendo Es que tampoco Vas a ponerte a juzgar La emoción Que pueda tener detrás Es que es algo Que no te pones La emoción Es algo tan personal O sea Tú puedes racionalizar Una obra Pero La emoción Cuando Es algo No se puede O sea La transmite Otra vez El arte De hecho Es que Es que eso voy Ni siquiera Nosotros mismos Podemos considerar Algo otra cosa Si no Yo creo que cuando Se expone eso Los sentimientos Que puede generar En el resto de personas Son los que ¿Sabes? Es lo que condiciona Un poco El feedback Es lo que Hace algo más especial O menos Si ahora por ejemplo Mira Ya que estamos aquí ¿No? Pues hablamos de 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 la pieza esta Que hiciste El gusto Del que está viendo La criatura esta De Monstruos S.A. Que está viendo A través de la puerta Para mí Eso es un trabajo artístico Claro Porque Porque Se sale De los parámetros De lo que es un box art Se sale De la norma Sí Pero no solo por eso Sino porque Al final Yo creo que Que la parte A ver Al final Lo bello Lo artístico Todo puede ser evocativo Pero Por ese sentido Te transporta Un momento Entiendes Una situación Hay un Un contraste Que también Transmite Emociones Al final Pero yo no sé Pero yo no sé Si esta Porque es un ejercicio Más conceptual Que otro En ese sentido Hace que el otro Pierda Arte No sé cómo decírtelo Pero Que el concepto Detrás De esta pieza Al final La intención De esta pieza Es Yo Si me pongo A pintar un ogro Un busto De un ogro Porque Yo que sé Todo depende también De cómo afrontas La pieza Yo personalmente Cuando me llega A un encargo Intento involucrarme Con esa pieza Y sacarle El Yo que sé No me quiero poner místico Pero El alma De esa pieza Y Hay veces Que eso sale mejor Que otras veces Obviamente Aunque lo intentes En todas En este caso La tenía en casa Y Esta Intención Me salió Desde que la tuve Desde el principio Desde que La vi De hecho Y ¿Qué quieres transmitir? Pues quieres transmitir Miedo O asco O ¿Quieres? La situación de estar hecho ¿No? Que está como Mucha gente me escribió Diciéndome Esta figura Me da más rollo Pero y quieres ponerte Un challenge también Para ti También es una experiencia Personal Claro Por supuesto Y también el hecho De que la pieza Sea mucho más En blanco De que sea un lienzo Que te permite Más de tu personalidad Volcar más personalidad tuya En esa pieza Y no ceñirte tanto A los elementos que tiene Y por ejemplo Pongo el ejemplo De la pieza que tienes Ahora representada Que a mí me parece Un pinturón Top Pero Me transmite Mucho menos Que logro ¿Por qué? Porque esa pieza Aunque tú quieras Darle una sensación De que la tía está Pues yo que sé Asustada O previo al combate Definitivo Que también lo representa O sea Es una pieza Que en ese sentido Creo que está Muy bien humanizada No es solo una pieza Bien pintada Está pintada de la hostia Pero además Tiene esa parte emocional Pero tú tienes Unos elementos Que tienes que resolver De cierta manera ¿Vale? Claro Y está resuelto Respecto a un concepto Claro Y esa es otra Mientras que la otra No La otra es Un lienzo en blanco En el que tú haces Lo que te apetece Y lo que te sale Entonces yo creo Que eso también diferencia Porque no El lienzo es importante En este caso Claro Por eso Tienes que sacarle Pues eso es lo que decía Que tienes que sacarle A esa figura Es como que Fusionas un poco La figura contigo Y sacas algo Y en este caso Pues salió esto Que bueno Yo siempre digo Esa figura es un chorongo No es la escultura Sino la pintura en sí Es mala Es mala En el sentido Resuelta por concepto Claro Que siempre lo cuento Y mira Ahora aprovecho Para contarlo aquí Pero Es aquí donde voy a contarlo Claro Que no la iba a subir Que Estuve A esto De no subirla Y no enseñarla Nunca jamás a nadie Porque pensaba Vaya puta mierda Que acabo de hacer Y resulta que la subo Y se me peta Instagram Pues La vida La vida Sí Este trabajo Es así Bueno A veces somos Un poco los más críticos También Pero es que es normal Es que se sale Creo que no es que somos Los mejores jueces Para nuestro trabajo Pero Marc Cuando tú haces una pieza En la que tú te involucras Personalmente Y estás tomando un riesgo ¿Vale? Ahí ya está esa actitud Más artística O creativa O personal Es normal Que te lleguen más dudas A mí me llegan menos dudas Pintándome un legionario romano Que pintándome el Hellboy De Monte San Sabino ¿Por qué? Porque en el Hellboy Estoy siendo Yo al 200% Y estoy tomando las decisiones Que me sale a mí Del nabo Y encima Lo estoy explicando Porque todo ese proceso Está dado para la academia Y estoy explicando todo Con fallo Enseñando absolutamente todo Diciendo Aquí le he cagado Por esto Y me genera Mucha más inseguridad Que una pieza Que al final Eso te acaba Y que evidentemente Necesitas Un cierto nivel Técnico De conocimiento De tal pascual Para resolver Pero que no me representa De la misma manera Que lo otro Entonces yo creo que Son cosas Que tienen que convivir Como en una personalidad De cada uno En el que Un día estás más majo Y otro día eres más abisco Y ya está Y no pasa nada El problema aquí Yo creo que es Intentar delimitar Y decir No, este es tal Y este es cual No, no Si arte puede hacer Cualquier persona En el fondo Lo que pasa Es que cuantos más recursos Artísticos tienes Pues ese arte Digamos que tendrá Más posibilidades De ser ejecutado De una manera Pues más Mejor Visualmente O Claro Por eso te decía Yo antes La artesanía Y el arte O sea Quiero decir Si tú no has repetido Un proceso 500 veces Y es imposible Que puedas hacer Una pieza más compleja Que no quiere decir Que alguien Que no tenga Esa Que no tenga Esa tortura Que puede tener Una persona Que lleve 10 años No puede hacer Algo Artístico Es que es Muy difícil Juzgar Es que es imposible Juzgar Vale Pero aquí también O si Yo tengo una pregunta También en relación A esto Es decir Vale Puedes hacer este concepto Pero hay que hacerlo bien Porque Claro Vamos a hacer Mira va Pues voy a pintar Con cuatro brochazos Pero que es hacerlo bien Mira Marc Te pongo un ejemplo Si ponemos ahora mismo Escucha Ponemos ahora mismo Es una cuestión De que Hay cosas que sí Y hay cosas que no Vale Vale Pues te voy a poner Te voy a poner un ejemplo Tienes en mente Los fusilamientos Del 2 de mayo De Goya Vale Mira Son paticortos Bracicortos A nivel de arrugas Está todo mal O por ejemplo Los caballos de Velázquez Están O sea Anatómicamente Son incorrectos Y eso lo quita Para que los fusilamientos Del 2 de mayo O cualquier figura El conde duque de olivares Montón caballo Sea la puta polla Aunque haya cosas Que estén mal hechas Porque hay una pieza De una pintura mejor que otra Porque la pintura de bronce Es mejor que la una de plata Si la intención artística De la pieza Eso es otro tema Bueno Ese es otro tema Porque ahí lo está juzgando alguien En base a unos criterios De forma Pero déjame explicarlo Ahí lo está Vamos a ver Vamos a ver Si tú pones De verdad ¿Tenéis en mente Los ejemplos que estoy poniendo? Sí, sí Entiendo perfectamente Lo que es ¿Estáis de acuerdo En que los del fusilamiento Del 2 de mayo Están mal hechos? ¿O no? O sea, no Yo sé Pues buscadla No me he fijado Pero La ponemos aquí Buscadla en el móvil O sea Yo os puedo decir Sé que obra es Pero no la tengo Tan mamada Como para Pues buscadla en el móvil Es que Bueno Ahora cuando sigues hablando Lo voy a buscar Y lo pongo Para que Bueno Si no lo veis Ah, sí, sí lo veis Vale Yo lo que te digo es Muchas veces El valor de una pieza Es la fuerza que tiene Es el riesgo que tiene El grito de Munch El grito de Munch Sí, ¿no? Sí, sí ¿Me vais a decir Que eso anatómicamente Está bien hecho? No, no No, pero eso no tiene nada que ver Pero es que no busca eso Ahí es donde voy Pero En el momento Espera un segundo Te juro que remato En el momento en el que Hay suficiente apertura de mente Como para entender Que no se puede limitar el estilo Ahí entra el que tú Como consumidor digas A mí el grito de Munch No me gusta Porque está mal hecho Y otro te diga Con el mismo valor Y en la misma razón que tú Te diga A mí me encanta Porque me transmite Yo que sé Ansiedad, por ejemplo ¿Vale? Vale Y a lo mejor Para que te transmita esa ansiedad Tiene que estar Incorrectamente hecho Entonces El problema Es que en el mundo De la figura Se juzga siempre De la misma manera Y ahí no entra Eso es lo que he dicho yo antes Pero una cosa Que es lo que decía Mark También Es que Para hacer el grito de Munch O sea Eres un loco Y no solo demente Sino ¿Cuánto tiempo has pintado Para poder hacer eso? O sea Técnicamente Sigue siendo una burrada Porque no todo el mundo Puede hacer eso Sí, a eso iba yo también Yo El arte va ligado A la técnica Siempre Y La técnica No significa Representar algo De forma correcta Sino Hacerlo Respecto a lo que En tu cabeza Está hecho Hacer lo que quieres Y no lo que puedes Y la deformidad También puede seguir Una norma Obviamente Y seguro que está hecha A propósito Chicos ¿Veis? Oye se me ha perdido Lo que pasa ¿Veis la pantalla? No No Veo gris ¿Veis gris? ¿En serio? Veo gris Sí, sí he compartido Vale, vale Ahora Puede que salga Ahora me sale Un dibujito ¿Un dibujito? De una pantalla El 2 de mayo este Que va a poner Alfonso ¿Lo veis ahora? ¿Ahora se ve? No No Bueno pues entonces Lo dejamos Lo que yo Sigue Dime Espera, déjame terminar Para O sea Es que Aquí entraríamos ya en temas De arte moderno Y todo el rollo Y bueno Aquí se podría armarla Yo tampoco me quiero ir Mucho más allá Porque tenemos Muchas otras preguntas Espera Que os voy a poner en En mosaico Un momento Ahora Que no quiero entrar En arte moderno Y bueno Bla 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 Y que tú no sabes poner Un punto como lo sé poner yo Ni una raya Venga Esto lo hablamos otro día Pero Cosas tan O sea Partiendo de la base Que hemos hablado antes De que Piensas como el 2 de mayo Venga No está Anatómicamente bien O lo que sea Dudo Que no lo pudiera hacer Anatómicamente perfecto Claro Pero si yo no lo he puesto en duda Eso Lo dudo O sea Él podría hacer lo que salía del rabo La cosa es Que él hizo eso Y representó eso Y eso te transmite A un momento histórico En la historia de España Y porque la deformidad Y porque la deformidad Es decir El que las cosas Sean más feas De lo que realmente son Pues te agria La situación Entonces te mete más Te mete más en él Pero Entonces Trasládalo a la figura Si tú representas Por ejemplo Es que no puedes Si lo representas bien Tú no puedes Porque primero Estás limitado por la escultura Y segundo Si haces una Escultura Mal hecha No te la compra nadie No es verdad Pero no solo es eso Es hacer algo mal A propósito Y hacer algo mal Porque no das más de sí Exactamente Nos estamos poniendo Muy relativistas Y tampoco sé si quiero ir Porque Claro Al final El ejercicio que tú haces Arnau Funciona Porque está bien hecho Porque el efecto en sí Es creíble Funciona Está bien entendido Y eso no significa Que no pudiera estar mejor Pero hay un límite En el que eso Pues no quedaría bien Y no se acepta Porque es tuyo O porque todo el mundo Ha dicho Oh, esa obra es la hostia Tienes que ir a ese museo Y ver esa obra Porque es la polla Es de tal nombre Y ese nombre está avalado Por todos los críticos de arte En ese sentido No Entonces Yo creo que hay cosas Que objetivamente Sí No es tan mejor que otras Porque Por intencionalidad Por adecuación ¿Por qué dirías? O sea De primeras Tocas hablar del crítico de arte El crítico de arte Es el equivalente Al resultado de un concurso ¿No? Que es la Es la valoración Y la justificación En el que te dicen No, esto es la polla Porque es un oro Te voy a poner un ejemplo tuyo Tú te has pintado La figura del Elf Rider de Lucas Y te dieron un bronce Eso significa Y te voy a decir una cosa Esa pieza Es De tus piezas Por ejemplo De mis favoritas ¿Tú consideras Que yo no Tengo criterio Para juzgar Si esa pieza Es buena? Y sin embargo Te dieron un bronce ¿Entiendes por dónde voy? Entonces Aquí está el tema De concursos Que eso es un tema Que merece un debate Solo para él Pero yo te puedo decir Vale, pero yo te puedo decir Pero bueno El tema del concurso Que también Se andará Aquí se juntan muchas otras cosas Porque en realidad Incluso Aunque el jurado O sea Yo creo que Si establecemos Estos criterios Que hemos hablado Muchas veces Bajo tales parámetros Vamos a evaluar Y decir que esto Esto y esto Es mejor que otro Siempre bajo tales parámetros Objetivamente Oma Hay ciertas cosas Que O sea Cuando tú ves una figura Pintada Voy al extremo Voy a una figura pintada Y son pegotes de pintura Que no aciertan Y dónde está el relieve De cada parte Pero estás hablando extremos No estamos hablando extremos Estamos hablando Claro Pero es que Es que Tenemos que salir un poco Porque si vamos a afilar A aislar súper Pero todo ha surgido Por la pieza de Arnau ¿Vale? Y yo os pongo un ejemplo La pieza de Arnau Que transmite Una emoción Una situación Una sensación No va desligada De su capacidad técnica Vale Que está Por mucho que tú digas Que a lo mejor No te gusta por lo que sea Que a mí me interesaría saber Qué es lo que te parece mal Hablo de Arnau Qué es lo que te parece mal De esa pieza ¿Vale? Me gustaría Me interesaría saber Qué te parece mal De esa pieza Pero Yo te digo Si tú por ejemplo Ves una figura similar De un ogro Pintada Técnicamente increíble ¿Vale? En un contexto Agresivo De batalla Y tal Y sin embargo es Está muerto No transmite nada ¿Cuántas figuras Habéis visto pintadas Técnicamente increíbles Que supuestamente Representan A un Lo que sea Ogro Orco O usar Napoleónico O marín espacial En un campo de batalla Rodeado de muertos Y está perfectamente Recién salido De la lucha Por favor Un guerrero Un guerrero del caos Exactamente Esto os parece que Artísticamente Vale Esto os parece que Artísticamente Es más válido Hay un parámetro Pues entonces Me estáis dando la razón En el sentido de que En la valoración artística Están otros parámetros Que muchas veces No son ni siquiera juzgables Otra cosa es que Hagamos un concurso O una decisión Sobre qué está mejor Ejecutado Técnicamente Y para eso Habría que saber Cuál es la intención Del pintor Porque por ejemplo Muchas veces Se ha dicho Y esto lo he vivido yo Que si A nivel temporal Paso por esas épocas Porque tú ahora Puedes hacer Un contraluz Como los que hacemos Nosotros O como los que hace Kiri O como los que hace Cualquiera O algunos Un contraluz De luz sombra En el que hay Un reflejo de fuego Y para eso Necesitas meterle Un terminador Y plantear Una zona muy oscura O una zona En la que casi No hay detalle O está pintado en plano Eso hace unos años Se entendía como algo malo Que estaba mal hecho Porque te decían Es que la parte de delante Es increíble Pero la parte de atrás Está plana Ya amigo Es que si la parte de atrás No la dejo plana La parte de delante No funciona Claro Pero porque El nivel de comprensión No llegaba a ese Y ahora Pues supongo que es distinto A ver Es un tema educacional Como con todo También te decía Que estaba mal O sea Tú pones este ejemplo Y el que lo decía Era el que evaluaba En determinado concurso Porque venía haciéndolo De otra forma Aquí esto Por suerte Cambia Y ahora todo el mundo Lo aprecia Pero también te digo Que el efecto En sí Puede no funcionar O sea Si no está bien hecho Para mí no vale cualquier cosa Si no está bien hecho no funciona Si no está bien hecho no funciona Entonces ¿De qué sentido tiene tener Una escuela y enseñar a pintar Si todo vale? No vale todo No, pero vamos a Aquí estoy Estoy totalmente de acuerdo Aquí O sea Creo que El relativismo En el sentido de que Todo vale porque Sí y no En el sentido De que Tú tienes que saber Hacer algo Y eso es un tema Que se liga muy bien Con el tema De los estilos Porque Primero tienes que saber Aprender a pintar Y luego Puedes empezar a hacer Cosas raras Y crear ese fallo Que dice Alfonso Es absurdamente Más complicado Que hacer una pieza Limpia Y Perfecta Entonces El El arte En ese aspecto Es infinitamente Más ¿Cómo lo diría? Necesita de un De un De un aprendizaje Súper Exhaustivo Para poder luego Romper esas reglas Claro Exacto Pero esto es como Si tú entrenas Para jugar al fútbol Y a ti te entrenan Y te dicen Y esto es así O sea te dicen Para Yo he visto entrenamientos De Xavi Que te dicen Para tocar la pelota bien Cuando te viene de este lado Tienes que poner el cuerpo así O sea Tienes una condición física Que sería Digamos la técnica Tienes una condición estratégica Tienes una condición táctica Tienes una condición En la que se entrena Cómo te involucras Con los otros elementos Del entorno Que en este caso sería Cómo me involucro yo Con las piezas Con las que trabajo No es lo mismo Un 28 Que un 75 Que un diorama Que un dragón ¿Vale? Todas estas cosas Pero luego Cuando sabes eso La chispa O la brillantez Muchas veces sale De decir Vale y ahora esto Me lo paso por la piedra Y marco el gol Con el culo ¿Por qué? Porque en este recurso Concreto Lo último Lo único que podía hacer Para marcar Es darle con el culo Y hemos visto Mil veces goles así Que dices Menuda locura De Ibrahimovic Si os gusta el fútbol Que ganas Que ganas De que vuelva al fútbol Para mí sí Pero tú estarás de acuerdo En que muchas veces Los jugadores Sobre todo Más geniales Que no siempre Son los más regulares No hablemos de Messi Hablamos de los mortales Por ejemplo Ibrahimovic No era un tío regular Pero era un tío Que de repente Te sacaba una chilena Saltando así de lado Y no sé qué Y eso era El único recurso Que él tenía Para marcar Gol en esa situación Y para eso No te entrenas Ahora Eso no sale Si no has entrenado Todo lo demás Para también tomar decisiones Y decir Hostia Soy Arnau Aquí tengo un ogro Me lo podría pintar De una manera tradicional Le pongo cicatrices Un manchón de sangre No sé qué Y todo el mundo Me va a decir Lo bueno que soy Pero voy a hacer esto Que es diferente ¿Vale? Entonces Y ahí Yo creo que Los tres Cuando vimos esa pieza No sé Alejandro Pero estoy seguro Que Mark Y yo ya digo Que cuando la vi Dije Hostia Hostia Es más Yo le mandé Yo no sé si se le mandé Un privado incluso Yo no Yo había pensado Hacer una cosa así Desde hace mucho tiempo Y nunca había tenido Nunca había tenido La oportunidad De enfocar Una pieza de esa manera Pero es una cosa Que le tenía en la cabeza Cuando vi la tuya Dije Hostia tío Lo ha hecho ¿Y quién lo ha hecho? Lo ha hecho él Entonces ¿Qué está mal de esa pieza? Si el efecto funciona Que te cagas Lo único que te podría decir es Vale Pues a lo mejor No funciona igual de bien En cualquier entorno Con la luz de la cocina Pues seguramente No funciona igual de bien Que con un fondo oscuro Ya evidentemente Porque también El arte o la artesanía O el producto Y si tú has estudiado Diseño de productos Sabes perfectamente lo que digo Necesito un contexto Porque si tú presentas El nuevo Mercedes SLK Con la ciudad de las artes De Valencia de fondo Y yo he estudiado publicidad Sé de lo que estoy hablando No es igual Que si lo presentas En las 3.000 viviendas De Sevilla Rodeado de Yo que sé De bidones con fuego Que no es lo mismo Pues evidentemente Sí, sí Estoy de acuerdo Estoy viendo Ya le he jodido al mar No, no, no No me has jodido nada Es que estoy buscando Que te puse ¿Tú estás de acuerdo con Alex? ¿O estás en desacuerdo absoluto? Tírame unas vanas Estoy esperando A ver si entramos en el tema De concursos ¿Ligamos con esto ya o no? Sí, pero antes Quiero hacer otra pregunta Perdona que tengo aquí Esto Sí, efectivamente Cuando pusiste la figura Te mandé a cagar El post Es lo que te escribí Ya está Ya está Me sonaba O sea que sí Me gustó Vale Antes de No, no Antes de ir al concurso Que sí que me interesa Y es con lo que ya habíamos hablado Dos temas Uno Que has introducido tú Y que de hecho es una pregunta Que hablábamos Antes de empezar el programa Que querías hablar Que era la diversidad de estilos Arnau Y luego Antes que esto Para terminar En el primer programa Hablábamos con Aitami Con Albert Murató Sobre el tema De la definición Y la limpieza Y demás Entonces me interesa Porque seguramente Se darán otros episodios Con otros pintores También vuestro punto de vista No sé si lo apunto Para dar más apuntes En el sentido De lo que habíamos comentado No sé si habéis visto el vídeo La charla que tuvimos Con Albert Y con Aitami Y lo que comentábamos Y si queríais hacer Algún apunte Porque luego En la sección de comentarios Pues varias personas También escribieron Y creo que es interesante Pues si tenéis algún Apunte más a añadir O sea ¿Por el tema de estilos O por el tema Limpieza y definición? Primero por el tema De la limpieza O la definición Resumiendo Un poco la conclusión Que llegamos los cuatro Y de lo que hablábamos Es de que Se malentiende el concepto Pensando en que Hay que buscar limpieza Cuando lo que hay que buscar Es definición Y que muchas veces La gente vive obsesionada Porque se ha usado Una terminología Incorrectamente Entre otras cosas Porque esto viene Del hobby Y nunca lo olvidemos Y se está moviendo Hacia otra cosa ¿Vale? Porque si esto Lo hablas con Dos pintores de óleo Es que no hay discusión O sea No te ¿Sabes? Les hablas de limpieza Y te van a decir Que no sé De qué me estás hablando Porque no tiene Ningún tipo de sentido ¿Sabes? Entonces Lo que hablábamos era Vale En lugar de hablar De limpieza Hablemos de lo que realmente Es lo que hay que buscar En este caso Definir una figura Que es un lienzo en 3D Es necesario Y sobre todo Para las vistas Importantes Porque es lo que hace Que yo vea Como espectador Lo que el pintor Quiere que vea La cara La mano La actitud O lo que sea Pero que si lo trabajas Todo exactamente por igual También por otro lado Pierdes esa definición Y un ejemplo Es la pieza De Arnau O la tuya misma En el que no metes El mismo trabajo Ni el mismo tipo de trabajo En todas las partes Porque entonces Dejaría en esencia De estar definido Por extra Trabajo ¿Vale? O por extra Claro, pero Creo que son conceptos Que se han ido arrastrando ¿No? Y ya todos nos hemos visto Afectados Y Y que a mí me ha pasado Factura muchas veces De O sea, yo era el extremo De la definición absoluta Durante una temporada Y Hasta que te cambia el chip Pero es un poco Un poco todo O sea Yo no necesariamente Pinto limpio Ni de coña Pero sí defino mucho Y sé definir Bien Entonces El tema tampoco es tan O sea, es muy fácil O sea Yo siempre pongo el mismo ejemplo Y que lo ponemos En las clases siempre Y pongo el ejemplo Del vaso de agua Tú tienes un vaso de agua Aquí ahora mismo Y tienes el agua Metido en el vaso Y el agua no te molesta ¿No? Está en el vaso Y no pasa nada Se te cae el vaso al suelo Y el agua Se forma un follón De la hostia Pues el resumen es que La pintura es el agua Y el vaso es la definición Si tú tienes el agua En el sitio donde tiene que estar No pasa nada Si se te cae al suelo Agua a lo mejor es menos Tal Pero Pon una copa de vino Entendible totalmente Y siempre pongo el mismo ejemplo Siempre que damos clases Y es súper Clarificante para la gente Porque A ver También no nos vengamos ahora En plan de Vamos a dejar todo Vanga por hombro Pero Podéis hacer Zuma Cualquiera de las figuras De cualquiera de los cuatro de aquí Y se ve mucho Lo que hay Se ve Muchas pinceladas Se ve mucho Mucho A base de pinceladas En realidad tampoco Claro Lo que importa es la definición Y la definición Y lo que ha dicho Alfonso También otra cosa Cuando planteas la figura Depende de cómo plantes la figura No es lo mismo a lo mejor un 28 Que una figura grande Un busto Pero está claro que Cuando trabajas sobre un foco O sobre Foco de atención Me refiero Obviamente Cuanto más te alejes De foco de atención Tienes que Definir menos Y definir menos No quiere decir Que se quede manga por hombro Tampoco ¿Sabes? Porque Se ve cada cosa Que flipas También por ahí Mira Tú hablabas de un ejemplo De los alumnos Yo te pongo un ejemplo A raíz de la serie Del Hellboy Que estamos ahora Desarrollando en Patreon Que ya va Por el capítulo 10 Con lo cual la gente Ya lo está viendo Digamos acabar Entonces yo estoy empezando A ver muchos alumnos Haciendo procesos suyos Con fondos Que es lógico y normal Y es la intención De la academia Que la gente Tante y pruebe Entonces he visto Un par de ejemplos En los que Cuando el alumno Me preguntaba Oye ¿Qué opinas de esto? Le decía Tío Tienes el fondo Demasiado trabajado Ah pero es que Entonces no está mal No Te pongo un ejemplo Muy claro Si tú de fondo No pero no por perspectiva Si tú de fondo Tienes un campo De girasoles Y defines Cada girasol Como defines La pupila De la figura Que está en el frente Lo que tienes Es un cirio De cojones Es el enfoque Entonces no puedes Desarrollar las cosas De la misma manera Y la clave De un pintor Al final Profesional Y también Tiene que ver El foco al final Tiene que ver Con muchas cosas Tiene que ver Con la intencionalidad Que tengas Pero también Con los tiempos Con el hecho De que el box art Tiene que centrarse En unas cosas Y no en otras ¿Cuántas veces Habéis pintado una figura Que no es la mejor del mundo Y que dices Hostia la cara Está muy bien Pero voy a A disimular el brazo Porque el brazo este Madre mía Se lo ha pasado ¿Cuántas veces Lo ha pasado? Sí Y además A ver Si es que en muchos En muchos casos Funciona Y la gracia es esta También seleccionar La información Alejandro Antes que comentas También Pues en trabajos De box art Incluso cuando tienes Poco tiempo Pues a veces Vale ¿Qué me interesa? Esto y esto El resto No es Bueno Se puede llegar A dejar en un segundo momento O sea Al final Lo que hacemos Este trampantojo Que también es Muchas veces El pintar figuras Y esto es algo Que aprendía Con Con José Y con Alfon Al principio De decir Ey Selecciona Lo que quieres destacar De la De la Con criterio Pero Seguro que os pasa No os pasa Con vuestras figuras A mí no sé A mí me pasa Pero os pasa Hablar de los demás Cuando te dan La figura resuelta Y está bien resuelta Te fijas En lo que tienes que fijar Y el resto De la parte Del resto de parte Las obvias Pero porque el cerebro Funciona así Y ya está Y no hay que darle Más vueltas No sé si me explico A veces Creo que le damos Muchas más Vueltas De las que deberíamos Darle A ciertas A ciertas partes Del proceso Que no hay que darlas Y yo soy el primero Por eso Como todo va por épocas Y en el proceso de aprendizaje Siempre tienes Pues se te dan mejor unas cosas Y peor otras Cuando te falla la definición Te vuelves un obsesor de la definición Cuando te falla el contraste Te vuelves un obsesor del contraste Y cuando te falta color Te vuelves un obsesor del color Y todo en este hecho es malo Entonces llegar a un equilibrio Y que todo esté Bien representado De una figura Es muy difícil Entonces Es que A la vez es tan fácil Y tan complejo Que es Muy difícil de resolver Si no tienes las herramientas Adecuadas Tampoco hay que pensar En llegar Al absoluto En sentido O sea De hecho La gracia De que esto Sea un ejercicio Motivador Para cualquier persona Tanto aficionado Como profesional Es que Nunca vas a llegar A A la Sublimación De De este arte Es que no existe Es que no existe No, claro que no Pero eso es la gracia Es que no hay No hay un mejor pintor Es que no hay un mejor pintor Puede haber un pintor Que esté más en forma Bueno No hay un mejor pintor No me hablo de pintores Y eso que tú al principio Has dicho Hacer un texto Sí Pero Lo dijo Pero aparte del vacile Te pongo un ejemplo Yo Voy a vincularme Con Alejandro Que me dará el puño En algún momento Ahí Perfecto Vale No sé yo Mejor Entonces Nosotros Cuando hemos hablado De nuestras preferencias Seguramente Tengamos Estemos de acuerdo Si decimos un top 10 Seguramente coincidamos En 6 o 7 ¿Verdad o no? Pero a lo mejor Él piensa que el 1 es 1 Y yo pienso que el 1 es otro ¿Por qué? Porque hay cosas Que son intangibles Que son La personalidad El gusto El estilo Porque si no Porque si no Todo el mundo Todo el mundo diría No Al que hay que seguir Es a Kirill Perdóname Kirill es Para mí el mejor Por motivos Que son De desarrollo Es decir Kirill genera tendencia Pero yo no me atrevería A decir Que Roman No es A la par de importante Que él Y de hecho Si miras en redes sociales No sé Quién tiene más seguimiento Por ejemplo Que eso puede ser Otro tema Seguimiento No sé si ilustra No, no Oye, perdona Yo no hablo De importancia Vale, sí De acuerdo Tienes razón Entiendo por dónde vas Y tienes razón Creo que cada uno Aporta Estoy de acuerdo Que no hay una manera De resolver las cosas Cuando medimos Siempre es por comparación Y claro Las comparaciones también Bueno Sin caer en el tópico Pero son oídas En el sentido Que al final Tienes que oponer las cosas Sin valorar las cosas A la par Cuando en realidad En España Pues probablemente El más influyente Hayas sido Hayas sido tú Durante muchísimos años Por todos los cursos y demás Pero en Italia Pues igual Pues Fabrizio Tiene ese rol Entonces también queda Por supuesto Mira, si tú coges La figura que tengo Representada ahora La de Billón Que es la marca Podéis ir allí Y comprarla Porque está muy bien El Anonymous 2.0 Ahí Un pinchito Vale Esa figura Que es una figura Que tiene mucha presencia Tiene mucha personalidad Moderada por Y que es una figura Pero que en el fondo Es un personaje Anónimo Ya fuera de la broma Un personaje en blanco Para que cada uno Interprete de una manera Yo veo la versión Que se ha pintado Arnau Y digo Está pintada de puta madre Yo digo Objetivamente Es muy buena pintura Pero a lo mejor Me mola más la de Omar No es porque esté mejor pintada Es porque a lo mejor El tipo de carácter Que ha aplicado Omar A mi personalidad O a mi manera De entender esta pieza Digo Hostia pues Verle tan desde abajo Esa perspectiva Con esa actitud De soy un prisionero ruso Con las dos estrellas Pues me cuadra más Y luego ves La de Roman Que a nivel técnico Es mucho más sencilla Que a lo mejor La tuya de Arnau ¿Vale? Y sin embargo La de Roman está Que no es Está súper chula Sí pero Entiéndeme Que no hace falta A lo que voy con esto es Todos sabemos Que hay muchas maneras De interpretar las cosas Y el problema es Que se ponga un baremo Para juzgar Si algo está bien o mal Evidentemente Hay unos parámetros mínimos Y todos sabemos Cuando tienes cierto nivel Lo que está mal Y lo que está bien Pero dentro de lo que está bien Ya siempre entra Un factor emocional Personal A la hora de valorar Las piezas Entonces Es un poco Hasta absurda El tener esta duda Bajo mi punto de vista Porque entonces Pero no quieres que Para que llegue A un nivel Ciertamente alto Para preguntarte estas cosas Sí pero yo te digo Por ejemplo Roman Que para mí Es una referencia Sobre todo A nivel artístico A nivel creativo A mí por ejemplo Cuando él fue alumno mío Vino a un curso De teoría del color Le flipó Y desde entonces Empezó a experimentar Con el color Y no es que lo diga yo Es que lo ha escrito Él en blogs Lo ha dicho en entrevistas Lo ha dicho 20.000 veces Lo puedo decir Porque lo ha dicho él Y yo sé Porque también me lo ha dicho Me ha dicho Tío a mí Me cambiaste La manera de verlo Y sin embargo Yo hay piezas suyas Anteriores a ese curso Que me parecen mejores De cosas que hace ahora Porque a lo mejor Tenían una mentalidad Más fresca O incluso más inocente O incluso menos depurada Y además Por otro lado No siempre hace falta No siempre hace falta Llegar a la perfección técnica O a la ejecución máxima De tus capacidades Para hacer algo Que sea la leche O sea Entonces El problema está Que nos gusta mucho Darle al voto De esto es un oro Esto es una plata O un bronce O tío Cuántas veces Todos hemos mirado Puti and Pain Y hemos dicho Joder tío Que no me jodas Que esto es un 9 con 1 Y esto es un 9 con 2 Cuando si te planteas Realmente La perspectiva en global Es una conversación absurda Que es un 9 con 1 Y un 9 con 2 Por lo tanto Y mira Vamos con esto Porque también Estamos ya Llevamos un par de Horas casi Entonces A raíz de esto Que estábamos diciendo También El tema de estilos Que viene un poco Con todo esto Arnau Entonces proponías Un poco Esta Esta pregunta Bueno Lo ligaría Lo que decíamos Antes de De la técnica En el sentido De que A veces Se Y No quiero que tampoco Se malinterprete Porque es fácil Hacerlo El estilo A veces Es un escudo O una barrera De Decir Esto Tiene un estilo Muy marcado Y ya por eso Es bueno Cuando Probablemente Ese estilo Viene Por unas carencias Y Que Que O sea No porque El estilo O sea No porque Haya un estilo Signifique que ese estilo Estaría buscado O esté Eh Eh No sé si me explico O si me seguís Pero la trampa Se hace por ambos lados Por ejemplo Hay veces que yo veo Piezas que la gente dice Porque sé por dónde vas ¿Vale? Y oye Puedo estar relacionado Directamente con Mi propuesta Del faques bundles Hay gente que Hay gente que dice No esto es faques bundles Y realmente No sabe pintar Es así Y hay gente Que te dice No esto lo he dejado suelto Y tú puedes ver Que esa persona controla De color De luz De volumen Claro Ahora Te pongo el caso Totalmente opuesto Bueno pero lo ves tú Hay mucha gente que no lo ve Y por eso Hasta crítica ¿Vale? Ahora te pongo el ejemplo Con el contrario Yo he visto cosas que En facebook Hostia es que esto es limpio de cojones No amigo No es limpio Es plano No es limpio Plano Tú coges photoshop Coges la figura Das al picker aquí Y das al picker aquí Y es el mismo color Amigo Entonces claro 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 que es limpio El carne rojiza El carne dorada Y una transición Y a lo mejor eso Es lo correcto para la pieza Y beneficia la pieza O a lo mejor no O sea yo Totalmente Yo veo la pieza tuya Pero no lo convierte No da más calor En esto De una ejecución Técnica No Claro que no O sea yo veo la pieza De Arnau Y veo y digo Hostia Es que la hombrera Fíjate Está muy bien resuelta Pero el xenometálico Podría ser muchísimo más complejo Pero si lo haces Pero si lo haces mucho más complejo La cara pierde intensidad Y pierde interés Si tú ves La protección del hombro Es muy básica La iluminación que tiene Es muy sencilla Y muy sutil ¿Por qué? Porque si te pasas Y haces algo mucho más complejo Entonces el tapuaje Se va a tomar por culo ¿Es correcto o no es correcto Esto que estoy diciendo? Sí, sí, sí Aunque yo llevo por otro lado Pero sí Sigue, sigue Arnau A la caña No, o sea No me refería tanto En el aspecto Y no quiero que sea una crítica Quiero que pongáis un poco De vuestro Pero me refiero a que Hace daño a veces Al mundillo La desinformación En cuanto a Esto me mola Un huevo Porque tiene un estilo Supermarcado Y Esto lo hemos hablado Es un tema Súper recurrente Nombres Pero Esto se ve también Cuando Cuando algo se hace repetitivo Es normalmente porque No hay interés en hacer otra cosa Porque si quieres hacer otra cosa La haces A ver ¿Puedo hacer un parapuntes? Sí, sí Pero hombre, por favor No quiero hacer un monólogo Creo que En cuestiones de estilo Creo que el estilo Va determinado Principalmente Aparte de De Cómo aprendas Con quién aprendas De tu forma de ser Y de tu personalidad Porque Nosotros no hemos dado Tantas clases como Alfonso Como Marc Pero Llevamos Bastantes encima Y se nota Y se nota desde el minuto 1 Gente que viene Que no tiene Nada de bagaje Cero Y ya se le nota Cómo coge el pincel Cómo traza Lo mal que traza O lo bien que traza O lo que coño haga Pero Eso está determinado Desde el minuto 1 Como Eso es así Que puede ir cambiando Con el tiempo Seguramente Porque Al final Con el tiempo Todos cambiamos Y vamos cambiando cosas Pero yo Otra cosa Espera Sí Que termino Pero otra cosa es Ya entrados En temas de estilo Digamos De Gente o de pintores Con un Cierto Número de horas ¿Vale? De vuelo Que esto es lo que hablamos Lo hablaba con Armao el otro día Es que Esto es como las opiniones también Coño Hay opiniones que son una mierda Tío Y son una mierda Y todo el mundo tiene una Pues los estilos son igual Hay estilos que son una mierda Tío Y son feos Tío Y pues ¿Qué le vas a hacer? Estilos O No, no Hay estilos que son feos Tío Hay estilos que son feos Pero una cosa Esto es como Mira Esto es como Yo en la vida Se me ocurriría Yo que sé Comer caca Pero hay gente que le gusta ¿Entiendes? Ya pero Si una cosa no quita la otra Si Puede haber un estilo feo Y que te guste Tío Es como Yo que sé O sea Oye Perdona El grito de Munch O sea El expresionismo alemán Es un estilo feo Pero es un estilo feo Porque quiere simbolizar Y expresar Unas cosas El desapego Claro Ese es el tema Ese es el tema Exactamente Claro Claro Que ese es un estilo Buscado Hecho para algo No es un estilo Encontrado Porque Luego hay dos maneras De ver eso En general Dudo que haya tanta Intencionalidad artística Como la que intentamos Atribuirle También te lo digo Intencionalidad En mucha gente En mucha gente Sí Pero en mucha otra No O si No pero 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 muchas veces Hago cosas Sin ningún tipo De intencionalidad Más que Sí Pero una cosa No quita la otra O sea En el sentido De que Si ahora tú Te pones Y dices Voy a hacer algo Cartoon Lo haces Porque sabes Porque sabes Pintar Porque Sabes pintar Que es El El punto Clave Del Asunto Normalmente hay gente O sea Hay estilos feos ¿Y por qué son? Por 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 fallas técnicas Por Por mal gusto Más conceptuales Que técnicas Normalmente Pero a mí Mejor Mejor De todas formas Me cuesta Perdona Un segundo Alfon Me Perdonad Porque entiendo Que tampoco quiero meter A nadie En ningún fregado Pero Me cuesta entender Un poco esto Sin Poner ejemplos Claros Ya sé Que nadie Se quiere mojar Entonces Mojate tú Yo tengo Jej Que sobra A mí Yo tengo Jej Iba a mojarme Que te odien Un poco a ti Que eres el niño guapo Que quiere todo el mundo Venga Que te odien Ya verás Que guay Después de esta Vaya No Pero Pero sí que es verdad Que A mí también me ha pasado De decir Y Me desnudo aquí conmigo Ves trabajos Que dices Tío Mira A mí este estilo Y perdonad Con todos los respetos No sé si voy a decir esto Pero A mí hay estilos Por ejemplo Muchas piezas Del estilo Games Workshop Que no me gusta Que me parece Que en fin No es que no No me gusta nada Hay cada uno Que tienen una valoración La dimensión Hostia mira que pasada Y como Y de gente Y de gente muy reconocida Que son profesionales Que no me meto con esto Pero A mí no me gusta O incluso gente Que también es profesional Dentro De Como nosotros Que se gana la vida Pintando Box art Que tiene un estilo Que pienso que para su público Guay Más allá de esto No Vale Pero esa persona Hipotética Que tú dices A mí me gusta Pero 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 Es que no O sea No sé exactamente Por dónde íbamos a ir con esto A qué es Cuál era el punto De Apunte De estilos La persona esta que tú dices Me gusta esto O no me gusta lo otro Yo creo que Es que es lo que te quiero decir O sea A veces Si algo no te gusta Es que no eres el público Para eso Si Si otra persona le gusta Pues Sí pero no Para mí esto hace daño Al mundillo Y a la educación La diversidad Hace daño No No la diversidad Sino aceptar cosas Que Que están mal Que están mal No están mal Vale A lo mejor no diría que están mal Se ha peleado muchos años Diciendo Hay que educar a la gente Pero claro Porque todo depende del contexto Escucha Todo depende del contexto Te pongo un ejemplo Si tú coges una figura De Games Workshop Pintada Literalmente Casi en plano Y simplemente con perfilados Que es un estilo Vale Y yo no entro a valorar Si me gusta o no me gusta A mí me gusta Dentro de un contexto Vale Si tú coges ese mismo Tipo de pintura Estamos todos de acuerdo Me parece mucho más sencillo Marc Espera Espera Sí sí Más sencillo es Desde luego Pero estamos de acuerdo Pintura plana Con perfilados muy finos ¿Estamos de acuerdo? Y aburrido de cojones Ahí no entro ¿Estamos de acuerdo? Los tres Sí Vale Si tú coges ese estilo Y lo trasladas A un romano De Pegaso De 120 milímetros No funciona Porque dentro Del contexto Necesitas una complejidad Acorde A la pieza Ahora En una figura En una figura De Wargame Funciona diferente Y a lo mejor Sí funciona Porque hemos aceptado Que funciona No Porque depende del contexto ¿Hemos asociado Esa estética? Es una asociación Marc Porque depende del contexto Si tú Si tú Si tú miras una película De Christopher Nolan Vas Dentro de ese contexto De ese tipo de cine Y dentro de ese Autor específico Vas a esperar Que te den una vuelta De tuerca O de Tarantino Y si no te la dan Te vas a decepcionar Ahora Si tú ves Si tú vas a ver Frozen 3 ¿Vale? No te esperas eso Porque el contexto Es diferente ¿Estoy diciendo una tontería? ¿O parece lógico? La segunda ya Pero Yo creo que nos hemos Debido un poco Del tema O sea Quiero saber Hay una cosa Y yo Esto lo hemos hablado Yo muchas veces Yo creo El tema de los estilos Y que No sé si Por falta de Conocimiento Por falta de educación O lo que sea Ciertas cosas Que se han hecho Permanentes en el tiempo Porque llevan muchos años O lo que sea Se consideren que están bien Cuando realmente Son feas Coño Y Hostia Cada uno tiene sus gustos Yo eso Desde luego que Vamos Que cada uno le gusta Lo que quiera Pero Dentro de unos Siempre hay que O sea Quiero decir Para poder desarrollar Un estilo Desde mi punto de vista Mínimamente complejo Que esto al final Te lo da el tiempo Y ni siquiera lo buscas Tienes que tener Unas bases Y muchas veces Es lo que dice Arnaud Se camufla El ¿Es que este estilo es así? No tío Es que tienes unas Faltas De absolutamente todo Pasando Yo lo he escuchado Dime Perdona Eso que me está diciendo Sin poner un ejemplo Yo lo he escuchado Y sí Es verdad Pero Como tendencia ¿En qué sentido puede afectar Más que esa Determinada persona Se dedique a vender El problema Porque somos todos Somos todos Expositores Y todo el mundo Aprende De la gente Que está En vanguardia Digamos Y si esta gente Que está en vanguardia Hace cosas De manera Errónea Y las damos Por buenas Pues muchos Que vendrán detrás Subirán con una educación Equivocada Y En el Ese que decías tú De alguien que pinta Games Workshop Y lo pinta con el estilo Games Workshop Que pictóricamente Tiene un valor cero Pues a lo mejor Es a Aceptar ese Valor cero De Esa pintura O ese estilo Lo Lo entienden Como algo O se puede entender Como algo Traspasable A otras cosas Y No Necesitas Tener una educación Vale Pero esa gente Es que estás hablando de eso O sea Nos hemos discutido Con esto Si yo hago un trabajo O sea Esta gente no es mi público Uy Hay personas en Instagram Que tienen mucho más seguimiento Por ejemplo En el sentido Porque son afines Al régimen Games Workshop Viano Sí Sí No Pero es que Mucho Mucho seguimiento Bueno pues porque hay mucho más público Afin a esto Y yo tengo que pensar Que esa gente no es mi público Porque esa gente no le gusta Le gusta la pintura En el sentido Le gusta Games Workshop Pintado así Sí pero no Porque aquí le gusta Poner a Games Workshop En el punto de Mira Hemos cogido esto Pero podríamos haber cogido figuras grandes Y hay estilos Perfecto Pero es que me meto con Games Workshop Porque es una empresa grande Claro No me meto No me meto Entre comillas Perdonadme todos los acuólitos Me meto Pero Si quieres hablamos de algo No Pero me refiero Que no hay que No cojamos la marca Como decir Games Workshop Obtiene su público Porque este problema O esta cosa O este fenómeno Sucede en todos los ámbitos De la pintura En el ámbito ¿Entonces no me nombres? No Marc No tiene por qué decirme Si no le apetece Alfonso Estamos intentando hacer un programa polémico No 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 Yo creo que estamos intentando hacer un programa interesante Yo lo único que quiero decir Con esto Vale pues ponme un ejemplo Yo que sé Es que Pero es que el ejemplo Por ejemplo Por ejemplo El de Workshop Es un buen ejemplo Lo único que no No te queda En el mundo En el mundo En el mundo nuestro De la figura Yo te pongo un ejemplo Con una figura mía Que podría hacerlo con alguna tuya Pero sé que te molestaría Entonces no lo hago No me moleste No Pues voy a hacer un ejemplo mío Y uno tuyo Vale Yo me tinte un Un anonymous Que se llama Phuket Knights Que es Está basado en una historia De un colega mío Bueno Que de hecho Traje en el workshop Que fue a Tailandia Y me contó sus vivencias Y un poco La sensación ambiental De esta zona De Tailandia Vale Entonces yo hice uno Que básicamente es Es fucsia Con un golpe neón verde Vale El golpe de luz Está mal hecho Objetivamente Está mal resuelto Vale Ahora La pieza Tiene un valor estético Y tiene un valor Del contexto En el que se ha pintado Que es un ejercicio De Déjame Por favor Es un ejercicio De 90 minutos Vale En el que yo Vomito algo Sin reflexionar Sobre ello Y sin documentarme Previamente Ahora Si tú me analizas La pieza Desde el punto de vista De esto está mal Te diré Está mal Es correcto Está mal Es un ejercicio estético Sin más Ahora ¿Tiene cosas interesantes? Pues a lo mejor también ¿Entiendes? Porque depende del contexto Te pongo el ejemplo De la ciri Que pintaste tú Para el concurso este O la cosa El evento este De ¿Cómo se llama? Project Red De Project Red ¿Vale? Ah Esa figura Buenísimo Escúchame Esa figura Objetivamente Está muy bien pintada Ahora El personaje Está bien representado Yo no conozco Al personaje Pero según Me informé A posterior No está del todo Bien representado Porque la has masculinizado Con unas decisiones Ambientales Que están bien hechas Entonces aquí tenemos Dos partes Una La pintura Es buena Sin duda Es muy buena Dos ¿El personaje Está bien representado? No En este caso A lo mejor No es la mejor manera De representar al personaje Por ejemplo Si yo quiero representar A Darth Vader En un póster Le represento De una manera Que de miedo Seguramente Darth Vader Cuando tenga tiempo libre En la estrella de la muerte Se como un helado de fresa Pero no será La mejor manera De representarlo Como personaje principal Malvado De la saga Star Wars ¿Vale? Entonces todo depende Del contexto Y ahora Del contexto propio De la figura Y del artista Y del contexto Del que lo visualiza Y me voy al otro lado El que lo visualiza Está preparado o no Para absorber ciertas cosas El que ve la pieza tuya En tu cuenta de Instagram Que te sigue a ti Y que sigue la pintura Estoy seguro Que el 90% De las personas Que vean eso Me gustará más o menos La pieza Pero el 90 o el 95 Van a decir Que es una pieza Muy bien pintada Ahora El 90% De la gente Que lo vio En Project Red Lo que decían era Uy es que parece un Manolo Es que parece un transexual ¿Por qué? Porque no tienen Porque no Pero Mark ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está Fuera del contexto Y ellos lo que quieren Es otra cosa Entonces Si yo me pinto Y te pongo un ejemplo De Kirill por ejemplo Kirill tiene piezas Que pondremos de hecho Pintadas en 2005 De piezas de Wargame Que tienen un valor pictórico Del copón Y sobre todo Por la época en la que era Que era una época muy temprana En el que prueba cosas De la hostia Con una pincelada Con una pincelada De la hostia Super inteligente Bien puesta Pero que se ven sucias Entonces tú ves la pieza Así Y funciona como un cuadro Es la polla Ahora Eso lo ve Un tío Que lo que le more Es la pintura De juego De Wargame Y dice Esto es una puta mierda Entonces ¿Es una puta mierda? No, no es una puta mierda Pero ¿Desde qué perspectiva? Entonces por eso insisto Que es que depende Todo del contexto E intentamos Crear un entorno En el que solo Haya un contexto Y eso es imposible Eso no se puede hacer Entonces Yo puedo estar contigo De acuerdo En que Una pieza Pintada por Alejandro O por Arnau En el que haga Dos luces Reflejas Una variedad tonal En la cara De la hostia De un marine así O por ti O el abadón Que te has pintado Es la polla Y estoy de acuerdo Pero también es verdad Que desde el punto de vista De por ejemplo Un wargamer Que te dice No, si yo lo que quiero Es que en el campo de batalla Eso luzca Tu abadón En un campo de batalla No solo no luce Sino que además Va a parecer una mancha gris ¿Entiendes? Porque está fuera del contexto En el que se tiene que visualizar La pieza Ahora Ves el abadón fuera En una vitrina Con una luz adecuada Y dices Hostia Que pinturón ¿Entiendes? Entonces, claro Depende del contexto Lo que no puedes pedir Es que una persona Que lo que quiere Es consumir Un producto De wargamer Tenga unas valoraciones Artísticas Para las que Ni se ha interesado Muchos de ellos No les interesa Y muchos de ellos Ni lo conocen Tío, si vamos a ver Duncan Es un tío Que tiene 50.000 seguidores Colega Y pinta Y pone efectos de luz Con lámparas Y la gente Es increíble Es que eso no es lo mismo Que por nosotros Es que no es lo mismo Claro, por eso te digo Que está fuera del contexto Del cual hablamos Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero es que la única ¿Alguno vais a juzgar Los reflejos de Duncan Que se hacen con una lámpara? ¿En serio? Yo lo juzgo desde el punto de vista De Wargame Y digo Oye, pues qué interesante Qué inteligente Qué listo Ahora ¿Es justo o no es justo? Pues oye Depende de qué perspectiva lo veas Desde el punto de vista de Kirill Tiene que ser una putada Que él tenga 4.000 seguidores Y Duncan tenga 50.000 ¿No? Estamos de acuerdo Que la diferencia Entre 3.000 veces Ni dos meses En Instagram Pero vale Da igual Bueno, y las redes Funcionan como funcionan Y yo tampoco ¿Qué valor le dais a las redes? Yo lo escucho ¿Eh? ¿Qué valor le dais a las redes? Me interesa saber Que tú lo entiendes Excesivamente poca Bueno, es un valor Es un valor Es una herramienta de negocio Como cualquier otra Y Por suerte o por desgracia La tenemos muy al alcance Y sirve Mucho Para Para Promocionar Es la que nos da de comer A los cuatro Efectivamente Efectivamente Por lo que Yo le doy el valor A mí no me gustan Me cuesta muchísimo Postear algo Pero sé que es Un mal necesario Pues si quiero trabajar en esto ¿De dónde son De dónde son muchos De los coleccionistas? De todos Si no lo ven En las redes sociales ¿Dónde lo ven? Y antes del Patreon ¿De dónde son? Estados Unidos De Asia O donde De todo el puñetero mundo Y el caché ¿De dónde viene? El caché viene De que la gente Se cree una bola de nieve Y la gente Te 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 Suba a ti mismo Y eso Se hace Mucho más fácilmente Con las redes sociales Y cree Pero crees que Yo ahora te hago otra pregunta ¿Tú crees que tiene más trabajo El Wargamer Que tiene 40.000 seguidores Que Kirin Que tiene 4.000? ¿Qué significa Tiene más trabajo? Ya te digo yo que no Tiene más Tiene más Tiene más ingresos Tiene más cantidad de trabajo Tiene más Son negocios distintos Es como que Claro Es que es un Vendedor de patatas Y un Vendedor de fútbol No es eso Pero es que Pintan bajo una marca Que ya de por sí Te hace media O sea Ya tiene un Un conjunto Hablo de externos No hablo de Hablo de externos No hablo de No hablo de gente Que trabaje Claro Pero esto es Esto es la discusión De siempre Tú puedes Tú puedes ser Fiat y vender 200.000 Que ese año Ferrari Construir 15 Pues tú verás Exactamente Es cual sea Tu estilo Tu identidad De marca Que nadie Que nadie os engaña O sea Cada uno elige su mercado Es así El mercado De la figura De la colección Es como el más pequeño Luego viene El de la figura De Wargame Es mucho más grande Luego viene Yo que sé Por ejemplo El mercado De la ilustración Es infinitamente más grande Y el cualquier Matado Tiene 200.000 seguidores Pues eso pasa Por los tamaños Del mundillo A ver El que tiene Más seguidores Individualmente En este mundillo Tiene 50.000 Exacto El que tiene más Y ojo Y ojo No es lo mismo Los seguidores De Madrid Roma Londres O Los Ángeles Que los seguidores De Afganistán ¿No? Exacto Los seguidores De Afganistán Se compran también ¿O no? Sí, sí, sí Esto te ha sacado Una batalla del menor No me engañes Te he pillado Reciclada Esto es cierto Y Arnau En ese sentido Que lo hemos hablado ¿No? La capacidad Digamos Que tiene el mundillo Y eso también Tenía una pregunta Que tiene Que tiene el mundillo Digamos Para crecer Porque claro Si estamos Estamos muy Todos nos conocemos Es que estamos aquí Somos cuatro gatos O sea Sin las redes sociales Sería imposible Inviable Porque es que No llegarías Hasta todos los rincones Del mundo Para poder enseñar Tu Sí, sí Totalmente Totalmente Entonces Imagínate ¿Cuántos pintores Que nos pueden venir A la cabeza Que nos dedicamos A pintar figuras Solo en España Si solo nos moviéramos En el territorio español Es que Bueno Es que De cierto modo Las redes sociales Han sustituido A lo que eran Antes los concursos Que era la red social El ir allí Compartilizar Hacerte colega Del coleccionista Conocer a fulanito De tal No sé qué La gente ¿Cuánta gente Vendía En aquel entonces Alfon? Es que mira En Montbook ¿Cuánta gente vendía A coleccionistas? Había tres Te estoy diciendo Que es exponencial Evidentemente Evidentemente La red social De un concurso Son 100 personas Y la red social De Instagram Son 15.000 20.000 O 50.000 Por las que Los que te vean Pero que por otro lado Tampoco Tampoco necesariamente Indica nada O sea Indica Relativo No, claro que no Es simplemente una herramienta Exactamente Y de hecho luego Por ejemplo Hablabais los dos A mí una de las preguntas Que yo tenía De las pocas cosas Que me apunto Yo quería hablar un poco También de cómo Confrontáis las redes sociales De manera diferente Porque me parece Interesante Que en cierto modo Sois una pareja Que seguramente Tendáis Tengáis ciertas maneras De pensar similares Porque al final Pues Mark y yo Nos peleamos todo el día Pero hay muchas cosas Que pensamos muy igual Y por eso somos amigos Pero por ejemplo De cara a las redes sociales A mí me llamaba mucho la atención Una conversación Que tuve con Alejandro un día En el que me dijo Tío es que a mí El tema del reconocimiento Me la suda totalmente Y creo que se adecua muy bien Al tipo de trabajo Que tú sueles hacer Que es un trabajo Que se basa más En la eficiencia Que en el highlight Y no lo digo como algo negativo Sino en el hecho de No busco Porque oye El buscar sobresalir También tiene unos contras Que son el tiempo Que son el esfuerzo Que son a nivel emocional Las idas y venidas Y subidas y bajadas Porque el tema del ego Es muy importante Y evidentemente Cuanto menos ego Todos tenemos ego Y más Cualquier cosa Artística o creativa El ego Es un motor fundamental Luego otra cosa Es como gestiones Es ese ego Pero me parece muy interesante Que tú lo trabajes De esta manera Y sin embargo Por ejemplo Arnau Que tampoco le gustan Pero por ejemplo Hace esos battle challenge ¿Qué figura mía te gusta más? Y no sé qué Que eso genera un montón de feedback Y que es una estrategia de marketing A todas Todas ¿Sabes? Y yo por ejemplo Te digo Dentro de esas estrategias de marketing Que todo el mundo Las hace en mayor o menor medida Pero yo por ejemplo Alejandro Areveo Diciendo Pues hoy voy a hacer un dibujo En la tablet para mi sobrina Que esto no vende realmente Pero lo hago Porque sale del Nau Yo tengo Las dos partes Como muy descompensadas De un día Pues estoy ahí en el Wanda Gritando como un loco Y lo subo Porque me aterrece Y me sale de las narices Y al día siguiente Es un tema de sponsorización De mirar el material Que me ha llegado Y por ejemplo Arnau Veo que tiene Como un patrón muy limpio ¿Vale? Que además Desde mi punto de vista Es muy difícil de llegar A ese patrón tan limpio De autopromoción Sin caer En el En el ser demasiado insistente Sin caer En que sea demasiado obvio Porque cuando es demasiado obvio La gente no te lo compra Y por ejemplo Una cosa que a mi me gustaría Hablar en un futuro Con Antonio Peña Que me encantaría invitarlo Para hablar también De este tema Antonio que tiene un carácter Mucho más Estrambótico en redes sociales Más troll En el sentido de Pues hoy pongo una putadita Y digo una cosa Para que llame la atención Y ahora Todos hacen el Best five De su colección Y yo hago el Best En las peores mías Y os enseño las figuras Desde espaldas Y tal Que son evidentemente Estrategias Para generar movimiento Figma Que oye yo Respeto absolutamente todas Pero es verdad Que hay unas que generan Un impacto Muy directo Y que evidentemente Lo que te vuelve Puede ser muy gordo Como me ha pasado a mi Por ejemplo Con el tema del Fuck smoothness Otros que son Muy planos en ese sentido De decir Yo no me meto En ningún tal Como creo que es El tema de Alejandro Y otros que creo que lo lleváis Con un punto muy positivo En el de Bueno de vez en cuando Hago este tipo de actividades Que me generan más feedback No sé qué opináis sobre esto No sé qué efecto tiene Si creéis realmente Que funciona Que no funciona Que es un poco Dejarnos llevar o no Yo lo tomo Y lo he tomado siempre Como una parte del trabajo Y al final No subo cosas Porque necesito Aunque me pueda gustar Recibir mil, dos mil likes Lo que sea No es la razón Por la que lo pongo Y si una figura Me va Sé que Sé cuáles figuras Qué figuras Me van a dar Muchos menos likes Pero se suben igual Porque al final Es parte del trabajo Bueno y porque Tienes que alimentar La red también Sí pero Sí pero No O sea Yo no le doy importancia Al menos Es como lo veo No le doy importancia A la cantidad Prefiero subir una foto Cuando Acabo un trabajo Y subir ese trabajo Dos, tres fotos Como mucho Para no quitarles importancia Y lo hago De manera No religiosa Porque tampoco Me pongo horarios Ni nada Pero Va fluido Con el trabajo Acabo un proyecto Subo dos, tres fotos Cambio de proyecto Hago un proyecto Es parte del trabajo Es parte del proceso De hecho No me considero Que una figura Está acabada Hasta que no He subido Sus dos, tres fotos O sus dos, tres días De promoción Etcétera Acaba ese día Paso de página Siguiente figura Y de vez en cuando Digo Pues estoy en una época En la que Tengo dos figuras O tres a medias Y llevo mucho tiempo Bueno Entonces pongo algo Pero por lo general Es parte del proceso De pintura ¿Y tú, Alex? Pues es que Esto valiga un poco A lo que hablábamos Antes de empezar ¿No? Al final Pues en el devenir De estos últimos años He hecho muchas cosas Y no le da la importancia Digamos Al final Tu red social Es tu marca propia Que es una cosa Que siempre Hablamos Arnaudio Y él Él la ha cultivado Desde el principio Y yo me hice Instagram Hace Dos años Ahora Es que no tenía Instagram antes Y no es una cosa Que nunca me haya motivado Ni nada Ahora sí que estoy Pillando Ahora estoy O sea Soy freelance Totalmente Y si estoy Intentando pillar La dinámica Últimamente De seguir un poco El ritmo Pues Mark Hace lo mismo También Porque Mark Sube algún Proceso a media Figura terminada Y poco más Yo hago un poco Lo que Sale al día Yo no posteo mucho Me he puesto El objetivo De subir Pues hacer un poco Marnado Porque al final Terminas la figura O lo que sea Pues le das un par De días de promo Y Dejas un tiempo Pones otra Dejas un tiempo Pones otra Y así Al final Es lo que tú Te quieras involucrar Con las redes sociales Y lo que tú Quieras conseguir En las redes sociales Obviamente Si tienes una marca O tienes Algo un poco más Bueno Es que tú mismo Eres una marca En sí Pero si tienes Cuanto más promocionadas En las redes sociales A la larga Por pesado Lo que sea Vas a tener Más Followers O más Feedback O lo que sea Es un poco Como el farmeo El farmeo Claro Tú farmeas Al final ¿El qué? Perdona Farmear Tú Para los viejos Ahora mismo Si yo Pongo algo Que tengo 3000 o algo así Que es muy poco Lo va a ver Muy poca gente Da igual El nivel que yo tenga Lo que yo haga Lo que yo haya hecho O lo que yo no haya hecho Totalmente Exactamente Lo van a ver 3000 personas Si lo postea No sé cuánto Es que no sé Ni cuántos tenéis Pero tendréis 10.000 o 15.000 O 20.000 Si lo publicáis Vosotros lo van a ver 8 veces más personas Que si me vieran a mí Entonces Para cualquier cosa Es una herramienta Que con que Un mínimo porcentaje De la gente Compre cualquier producto Que pongáis Es la diferencia Entre que lo haga yo A que lo hagas tú Pensando que ambos Somos iguales Que no es el caso Pero bueno Pensando que sería El mismo producto No va a impactar De la misma manera Entonces creo que es un tema Que yo he descuidado mucho Y que creo que es muy necesario Y crees que puede estar Perdón Perdona No, te pregunto Y a ver Tú Has trabajado para muchos estudios Estudios diferentes Has estado en Big Child Hablo de dentro de estudios Has estado en Big Child Has trabajado con Sergio Calvo Has trabajado en varios grupos O equipos O equipos de trabajo Algunos de esos trabajos Por condiciones de la marca O por lo que sea Que pasa muy a menudo Algunos se firman Y otros no se firman Esto evidentemente También te genera Una exposición ¿Crees que eso te ha perjudicado? ¿O crees que No te ha afectado A la hora de recibir trabajo? ¿O de dar a conocer Lo que haces? A mí me pasaba A lo mejor cuando A ver Games Workshop Sí que nombra O nombraba Por lo menos Los escultores Que hacían las piezas Pero evidentemente Con toda la maquinaria De Games Workshop Se quedó un poco perdido La gente no sabe muy bien Quién ha modelado qué O sea Menos los Los que son súper fans Es difícil Y entonces muchas veces A mí me ha pasado decir No, si es que esta La he modelado yo ¡Honda! La hostia Pues no lo sabía Que es en plan A lo mejor un tío Que me lleva siguiendo 10 años Y no sabía que había hecho Esa pieza Porque estaba opacada Dentro de ese trabajo De estudio Entonces ¿Qué opinas de este tema? O sea Creo que cuando trabajas En un estudio Con un equipo Y asumes el rol Que te toca Pues tampoco creo Que haya mucho más Que hablar No sé si me explico Quiero decir Tú cuando entras a trabajar En un equipo Cada uno tiene su función Y cada uno cumple su función Otra cosa La exposición Que luego se haga De ese trabajo Al final es una cosa Que tú has negociado O tú has hablado Con el resto del equipo Y que tú has asumido Previamente Que es lo que va a pasar Que me haya afectado Esto positivo O negativamente Pues no lo creo La verdad Porque A ver Obviamente Si 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 cosas que Se han pintado Y hay por ahí Se les hubiera etiquetado Porque en muchas piezas En Big Child pasa Ahora a lo mejor Están etiquetando más Pero Mucho trabajo que se ha hecho ahí Pues al final Son muchas Figuras Si Pero Big Child Somos un equipo En el sentido Que Es decir Al final Trabajamos para Para el estudio De Cool Minions Y para la empresa Y el trabajo Este conjunto De hecho La gracia de Big Child Es que entre todos Unificamos Una estética Claro 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 Cada uno Se puede colocar Los trabajos Por su parte Pero no considera Pero O sea ¿Opináis que las marcas Deberían De mostrar A los artistas Y reconocer A los artistas Aunque estén Dentro del Del sello De esa marca Yo creo que sí Claro que sí Yo pienso Yo creo que sí Hombre, eso es suyo Sí, pero bueno De todas formas Hay que promocionar De alguna forma Al creador Evidentemente Porque es la base De todo esto Pero creo que pasa más Con las marcas De figuras de colección Que las figuras de juego Y aún así O sea Tú cuando ves Bueno, no sé Yo con No sé Yo veo la figura Y veo la novedad Y me da igual Que la he modelado Me flipa la figura esta Del Orco Del Gagascool Traca Como se llame Y no sé quién La ha modelado No sé si me explico Que en algunos casos Sí Que depende del tipo De producto Que depende del tipo De producto En ese sentido En cambio Tú no te planteas Si has modelado La última novedad De Pegaso ¿No, Alfon? O un box O lo que sea Hostia Esto tiene firma personal Porque es un trabajo Muy Sí Que diferenciaríamos ¿No? Entre trabajos De firma Trabajos de firma Y trabajos ¿No? De estudio ¿No? De grupo A mí de hecho Mira, me ha pasado ahora Porque Hablaba el otro día Con Rubén Porque me he pintado Dos Marvel Como he dicho antes Y me ha pasado Ejemplos pues vuestros Y me ha pasado Una carpeta De referencia Que por cierto Enhorabuena Porque están pintadas Que te cagas Súper bonitas Tiene un estilo Un estirazo bestial Y me pasa Además Me interesa también La opinión de Arnau Porque creo que tú En el sentido Te sales un poco de esto En el sentido De que tú tienes una firma Como muy muy identificable Y de hecho Cada vez más Y te pasará todavía más Estoy seguro Pero me ha pasado Que claro Al llevar tanto tiempo Haciendo literalmente Lo que me sale de las narices Pues claro El adaptarme A lo que habéis pintado vosotros Y decir Vale Es que esto tiene que ser No tiene que ser un Banshee Tiene que ser Un trabajo De Banshee Para Big Child Tiene que ser un Big Child Y entonces me pasaba Que hablando con Rubén Él me decía No tío Si esto es muy sencillo Mira tal tal Hace esto Claro Pero tienes que entender Que es muy sencillo Para vosotros Porque vosotros tenéis ya Adecuado No no pero Déjame un segundo O sea Vosotros tenéis adecuado Unos patrones Y unas correcciones finales Que hacen que todo Que eso no es normal Que al final Pues oye Vamos a tocar esto Esto y esto Para que todo se unifique Y parezca un poco Lo mismo Y también unos procesos Que en cierto modo Por cercanía Por trabajar con ellos Durante una temporada Por ir al estudio Y tal Pues hay procesos Que seguramente sean similares Y sin embargo Yo me he visto Que claro Mis procesos son tan Diferentes Que a la hora Que a la hora de Hacer el trabajo final Se ve cartoon Se ve muy bonito Está muy bien pintado Pero si es verdad Que me ha costado El Y de hecho creo que No he conseguido Cuadrar exactamente El estilo Que es un poco Lo que pasaba en Black Sailors Cuando modelaba Raúl La Torre O Pedro Que decía Si si las figuras Son la polla El Big Bomba Es la polla Pero es que no Paren en Black Sailors Parece un La Torre Dentro de Black Sailors Pero es otra cosa Entonces ¿Qué pensáis De este tipo de trabajo? Los tres O sea ¿Pensáis que hace falta Una actitud Concreta O unas aptitudes Concretas? ¿Creéis que la dirección De arte en este sentido Es especialmente importante? ¿Cómo hacéis Para dejar de lado Vuestro gusto personal Y vuestro estilo personal? Si lo tenéis Hago un apunte yo Y os dejo hablar Vosotros Que tenéis Yo con estas de Big Sail En especial Tanto había Hemos estado Trabajando dentro Del estudio Como a distancia Casi todo el tiempo Y muchas veces Lo hablamos con Rubén ¿No? Yo siempre Al principio Siempre tengo muchas dudas Y con este proyecto En especial Que sinceramente Para mí Es el mejor Que han hecho Bueno Que hemos hecho De pintura Porque es La hostia Es muy bueno David Por poner Pero es que Los trabajos de David Arroba Eran espectaculares O sea Y han sido los primeros Que había visto Los de Rubén Jaime En fin También con Arnau Ahí con Arnau Con Alejandro Que hemos hecho Tú Arnau Ahí Alejandro pintaste ¿Cuántos? 10 o 12 también ¿No? Por ahí O sea ¿Cuáles pintaste tú? Pues tengo Hay dos en Instagram Y hay varios Que no he subido Siquiera No tengo las fotos ¿Pero cuáles son? Porque yo he visto No se llaman Los personajes Bueno Al caso Que yo al principio Al principio También O sea Te mandan el concept Te miras Eso Y luego Muchas veces Comentamos un poco Pues igual Con David O con Rubén ¿Qué estoy usando? Mira Esto, esto y esto Es un poco la línea Y a partir de ahí Haces una pieza A mí es tal como lo hago yo Es una pieza de prueba Intentar clavar Lo que hacen ellos Pero al final Lo haces a tu estilo O sea Porque la forma de trabajar Es la tuya Tampoco vas a cambiarlo todo Yo no puedo pintar Como No puedo decir Mira Usa el aerógrafo Que te va a ir bien Para limpiar aquí y aquí Y darle este acabado Que estamos buscando Probablemente Yo no lo haría Con el aerógrafo normalmente Pero en ese caso Pues venga Tiro de esto Y me resolvió muchas piezas Que es verdad Y al final unificaba Y si por ejemplo La luz de recorte Oye Hemos usado este color Para el recorte Mete tal cual ese color No te compliques Porque así también le dará Es que al final Lo bueno y lo malo De trabajar con botes Por ejemplo Pues con la marca De las de Quimera Que son la OS Tiene sentido Y de hecho Yo las usé Junto también Con el set De escalas de 5 El que diseñaste tú Alfonso Pues igual por ejemplo El turquesa este Por ejemplo Pues yo es el que usé Para las luces de recorte ¿No? Que tiene la Y ya está Lo cuadramos así Y yo creo que Siempre A menos siempre Que he trabajado con ellos He hecho La primera pieza Que pinto De cada encargo Es la de prueba Para ajustar Y luego partir de ahí Pues ¿Y tú Alex? A mí no me No sé No me ha costado nunca Adaptarme en ese sentido O sea Depende del proyecto En este caso Sé que era más complejo Pero normalmente Trabajando así O sea Siempre tienes alguien Que en este caso Rubén Que al final Es un poco Que dije el cotarro ¿No? O sea Tampoco Sí pero me refiero Consideras O te planteas Cuando te llega Un trabajo de este estilo Necesitas ponerte En una situación Específica Para abordar Un trabajo Que al final Tiene que ser Se tiene que mimetizar Con el trabajo De otras personas O sea Creo que Lo mejor que puedes hacer Es coger las referencias Que ya hay Porque siempre hay Una línea hecha Lo mejor es no complicarse Y estudiarlas un poco Y intentar copiar El estilo Lo mejor posible Que esto puede parecer Ah es que copias Pues ponte tú ¿Sabes? No, no, no Pero es que Pero es que Alicandro No me refiero Que parece Es un trabajo No es copiar Es un trabajo de estudio Claro, claro Pero que Que esto de copiar Que va a ser muy mal al ego Pero que al final Que no es fácil Yo no lo planteo Yo no lo planteo así Yo no lo planteo así Mira Cuando estaba en Forge World Vino un tío A hacer una prueba Que se llama Peter Hutchkins Que a lo mejor Lo conocéis de Facebook Es un escultor Que flipas Que llevaba toda la vida Haciendo coleccionables De Marvel De DC y demás El tío Modela De loco Hacía O sea Hacía a mano Tallando Además O sea Muy loco Y parecían renders En 3D La hostia Pero renders No he visto No he visto algo así Nunca Jamás en la vida O sea Literalmente Cuando llegó a hacer la entrevista Y todos estamos bicheando Ahí las figuras Le dijimos Pero esto es 3D ¿No? Y me dicen No, no Esto es No sé qué Era Fimo Imposible Bueno Pues el tío No pasó la prueba Porque Aunque modelaba Que flipas Pero no se adecuaba Al estilo Que ellos gustaban Entonces No era capaz De hacer una figura Que tuviera una cara Parecida a un marine Si todas parecían Superman ¿Vale? Entonces A mí me parece Un valor Que no es No es nada fácil Y que además En este mundillo Está muy poco reconocido Porque es fácil Reconocer el highlight La última pieza De Arnau La pieza En la que A Itami Se ha dedicado Un mes y medio A hacer un video Tutorial De su puta madre De la leche O Al ver Se ha tirado 6 meses No hablo de tiempos Hablo de De personalizar De customizar Una pieza Para hacerla Totalmente tuya Y sin embargo Muchas veces No se valora El trabajo De Pues por lo que tú dices Que parece que Como que está mal visto Cuando joder Es muy difícil Mantener una constancia Y una regularidad Y adecuarte siempre A unas exigencias De un briefing Que te viene impuesto Y que da igual Cual sea tu gusto personal Tu estilo Los colores que utilices Te tienes que adaptar A mí me ha pasado Que yo estoy utilizando Yo en casa Ahora mismo Tengo las pinturas De la marca que me sponsoriza Que es Skale Entonces Skale Tiene unas cosas Muy buenas En sus pinturas Pero tiene otras cosas Pues como todas las marcas Que tienen sus pros Y sus contras Y uno de los contras Es que la pintura de Skale Es muy porosa Es muy terrosa Entonces es muy difícil Dar un acabado plástico Que si lo puedes conseguir Con otras pinturas Tipo Citadel Por ejemplo Entonces Una de las cosas Que yo le decía a Rubén Es Tío es que me está costando mucho Dar un acabado O sea Con una transición muy suave Pero Que te dé esa sensación Tan pulida En lugar de una sensación Más granulada Cuando la amplíes Y me decía No claro Pero es que aquí Coge este color Este color Este color Ya pero es que Estábamos de acuerdo En que no es lo mismo El mismo tono De Citadel Que el mismo tono De Skale Porque tiene propiedades diferentes Entonces Yo creo que adaptarse A una exigencia En este sentido De Pertenecer a un equipo O Más difícil incluso Porque pertenecer a un equipo Al final Yo que sé David Arroba Jaime de Garnica Están todo el día A Core en su día A Rubén Están todo el día Entre ellos Y joder Pues es una simbiosis ¿No? Pero cuando tú eres un externo Que te acabas de pintar Una figura Para un coleccionista Un estilo tenebrista Con un contraste De la hostia Y no sé qué Y de repente Te tienes que hacer un chibi Y cambiar totalmente el chip Hostia Eso tiene una complejidad Bajo mi punto de vista Bastante interesante ¿No? O sea Para mí Bueno Para mí no fue fácil Porque no son fáciles Pues sí Entonces Cambiarte el chip Y ponerte Es complicado Pero bueno Creo que Como el poco tiempo Que llevamos En esto Me lo he pasado Siempre compartiendo Trabajo Digámoslo así Adaptarme No me cuesta No sé si me explico O sea Si al final Tu forma de trabajar Consiste En ir adaptándote Porque por ejemplo Arnau Con el tema De las piezas Digamos Más pequeñas De Que hemos discutido Largas ¿No? Adaptarte No solo A la estética De Harry Potter ¿No? Sino además Que bueno Pues aquí Tienes que dejar de lado Cosas que harías Porque Si no No se adecúan Pues a la Sí A la franquicia ¿No? Tenemos que sacarlo exactamente Pues el retrato del actor O esto O la luz Bueno Ese era especialmente complejo Por los retratos Porque hacer retratos en 28 Es algo que Al principio Fue como Pero Me lo estás pidiendo en serio O sea Que tengo que hacer retratos en 28 Y sí Sí Tienes que hacerlo O sea En este caso Es un punto más técnico Pero Yo por ejemplo Que trabajo Desde hace Mucho tiempo Solo Y Y siempre hago Lo que me da la gana Sé que O sea Sé que a lo mejor Me costaría más Adaptarme al estilo de otro Porque cuando Yo cuando pinto Hago lo que me Lo que me pide el cuerpo Y Incluso Eso pasa cuando Correges a un alumno Normalmente Correges al alumno Según lo que te pide el cuerpo Y eso Esa Esa corrección Es en base a tu estilo Que siempre intento Que no sea así Porque tampoco quiero Quiero corregir al alumno En su estilo No en el mío Pero Cuando tú Miras una pieza Lo que te pide Y lo que te falta O lo que te gusta Normalmente Está atado A tu estilo A como pintas Y en mi caso A partir de cierto nivel Estoy totalmente de acuerdo Que es un poco Lo que decís Sí, sí, claro A mí me ha pasado igual Con correcciones particulares De hecho Yo he tenido He cortado Correcciones de alumnos De decirle Mira O me planteas otra pieza O No podemos seguir A pesar de que para mí Evidentemente Es un beneficio económico Y No es que me Sobre la vida Como para decir Voy Desechando alumnos Pero sí he tenido Que coger y decirle Mira Es que La figura está ya Hasta tal punto En el que Lo siguiente Que te vaya a decir Ya no es una cuestión De mejorar la pieza Sino de mejorar la pieza En base a mi criterio personal Y entonces No quiero entrar ahí Como tú has dicho Porque al final Lo que estoy haciendo Es hacer una copia de mí Pero no hacerte Reflexionar por ti mismo Sí, sí, totalmente Pues eso Es un poco Lo que pasa Cuando Te atras a otro estilo Que es Coger a ese A ese Ímpetu que tienes dentro Para hacer la figura De un modo Atarlo Con cadenas Y Y poner otro En su lado Y la capacidad Que tengas Para poner A ese Ese otro estilo En tu En tu pincel Yo personalmente No estoy acostumbrado Porque Lo máximo Que he hecho Ha sido Trabajar con Night Models Y Digamos que Las directrices De estilo Han sido Cortas Ha habido Correcciones Pero más En tema técnico De retratos Y Y por ejemplo Sé que Alejandro Seguro que podría Adaptarse mucho mejor Y No sé Vosotros Supongo que Mark Más El tema De los retratos Que es interesante Porque Cuando yo estuve En Night Models Y empezaron Con la línea pequeña 32 minutos De Star Wars Flipas Con Con las quejas De En este caso De Lucas O sea Flipas Era en plan No es que Parece muy gordo Era un A ver En perspectiva Lo ves Y ahora mismo Lo valoro Mucho En ese momento A veces me cagaba Bastante Pero Cuando O sea Te tienes que esforzar A unos niveles Que no me había esforzado Nunca En hacer Un puñetero retrato De un pavo De un actor Y el reto Que se pone Exacto Pero Eso en el momento Dices Me cago en Dios No quiero ese reto Ahora mismo lo ves Y dices Gracias Arnaud Del pasado Que hiciste El esfuerzo De esa cara Es entrenamiento Es entrenamiento Y no solo De entrenamiento técnico Sino entrenamiento De entender Que es Lo que hace Esa cara Identificable Y traspasarlo A un punto Milimétrico O micrométrico Exacto O sea Comprender los rasgos Que Que De la cara Que definen Una expresión O una cara En sí Y saber Sacarlos De hecho Eso lo transporto Mucho creo A los Pintarbustos O 75 Ahora El hecho De poder hacer La cara Que quiero En vez de la que Puedo O la que me sale Creo que Lo debo En el 90% Al trabajo De retratos De night models Y de Que En muchos casos No se ve Porque Las fotos Son Más Efectistas Que De Demostrar La pintura Pero Hay Hay retratos De esos Que Yo Que Me torturo Mucho Con mis figuras Estoy super Orgulloso Porque digo Hostia puta He conseguido Ver a ese actor En un 28 milímetros Como Bueno De hecho Por eso Hay En cuadro Que son Retratistas Y punto Y no te hacen Un paisaje Te hacen Un retrato Porque son Específicos Y se dedican A esto Y además Es bastante Complicado Porque Yo me acuerdo Cuando me tuve Que pintar El 75 Del conde Doku Que yo creo Que a nivel Retrato Es de los Que más Se parecen Que claro Decía El modelo Original Lo había modelado Alfonso Gozalo Que es un Retratista Muy bueno Un modelista De la hostia Es el modelista Principal De My Models O creo No se si Imagino que seguirá allí Y la pieza Era tan buena O sea El modelado Era tan bueno Que yo pensaba Es que por mucho Que lo pinte muy bien Estamos hablando También de hace 10-11 años Que el nivel de pintura No era el de ahora Pero yo decía Es que aunque yo lo clave Voy a estar añadiendo Error Sobre un mínimo Error básico O sea Si él ha conseguido Que la figura Se parezca al actor En un 90% Yo lo único que voy a hacer Es reducirlo al 80% No voy a ser capaz De que sea exactamente Él También por las limitaciones Evidentemente Del tamaño Y también me ha pasado Lo contrario Figuras que decías Yo me acuerdo Me pinté uno Que era el Mace Bindu Que es el Samuel L. Jackson Y se parecías Y se parecías a Kilonil Tío O sea El tío Cuando recibí la pieza Y me dijo Y me dijo Delso Que es el jefe De Grey Modes Me dijo Hay que hacer Que sea Mace Bindu En plan Tío Es que Es que es cualquier otra persona Lo único que tiene en común Es que es negro ¿Sabes? Nada más Pero sí, sí Es bastante complicado El tema del retrato La verdad Es un tema Puntilloso Marc No sé si tienes más preguntas Sí, bueno Yo quería Cerrar ya Con esto Que estamos Un rato Y Quería preguntaros Cómo os veíais Dentro de unos años A nivel personal Y como empresa Bion También Por decirlo Y si teníais Algún proyecto En camino Que quisierais compartir Alguna cosa O sea Ahora Os dejo ese momento Para la falca Ahora que lo dices Por si hay alguna cosa Dale, dale Pues justo Hablando hoy De cosas de estas Además Sí, sí, sí ¿Ah, sí? Sí Hemos tenido reunión No, pero En plan Profundidad En plan Ah, vale, vale Hemos tenido reunión Empresarial Vital Esta mañana Sin quererlo Eh Voy a empezar tú Eh Bueno Eh Siempre En Beyond Donde hemos sacado Un poco Beyond Ha sido siempre Un hobby Y Lo hemos hecho Como No ha sido Apenas ni un negocio No, no da dinero Beyond Ni Por asomo Eh Ha sido Más inquietud De De Aficionado Y Siempre hemos sacado Una figura al año En plan Bueno Hacemos lo que podemos Sin intentar gastar Mucho dinero Que se mantenga sola Apenas poniendo Nada Y Y Y en este caso Las figuras Son un poco dispares Aunque tienen un estilo Relativamente Cercano Porque es fantasía Si Más bien Clásica Eh Queríamos hacer un proyecto Grande Y Unificado Entonces Cogimos un Un ilustrador Que nos gusta mucho Que Se llama Víctor Tito ¿Sí? Buenísimo Que Es Es la Polla Y Y Que Con sus Dibujitos De Calentamiento Te hace personajes Que se te caen los huevos Al suelo Y Nos gustaban varios Y le dijimos Mira Eh Podemos cogerte estos personajes Para Para hacer Un Una línea de figuras Y Nos dijo que sí Obviamente Comprando los Los concepts Y tal Y Esta línea de figuras La vamos a sacar En Kickstarter Esperamos que sea Principios del año que viene Primer trimestre del año que viene Y Y Está O sea Creemos que Tiene una estética Muy peculiar Es diferente Eh Tiene la estética De Víctor Obviamente Y Creemos que además Se adapta mucho A nosotros Podemos sacarle Mucho partido Estamos trabajando Con Lua Claro Que Está haciendo Además Le gusta mucho Es muy fan de Víctor Y también Se está involucrando mucho Y creo que está saliendo Un producto Que flipas ¿Quién es Lua? ¿Quién es Lua? Lua Claro Es una escultora Que trabajó también En Big Child Que trabajó con Víctor Aguilar Y ahora está Trabajó con Jesús De Nocturna Nocturna Sí Y para Mati también ¿No? Sí Sí Para Roborocket También tiene varias Es Está Infravalorada Por el hecho De que no se la conoce Y realmente Es súper buena Es otra de estas Personas que no Da uso a las redes Entonces Y pero Es súper O sea Lo que tenemos De ella Ahora mismo Es Súper bueno Tiene a punta Maneras De sacar algo Además El hecho de poder Decir Quiero esto Para luego Pintarlo de una forma Y sacarle Un rendimiento Máximo Claro No es lo mismo Que coger figuras De otro Que las ha pensado Otro Es El tenerlo todo En casa Creo que hace Que el proyecto Sea muchísimo Más redondo Y espero que eso Lo podáis ver Y que se traduzca No solo para nosotros dos Sino que vosotros Veáis El O sea Creo que es un proyecto Que Siguiendo la línea De De Víctor Pero Muy interesante Y Es que es diferente Pues yo creo que Realmente si es diferente Porque los personajes Que Ya sea El tratamiento anatómico Que hace Y demás Es bastante distinto A lo que se suele ver Y bueno Es un poco lo de siempre ¿No? Te la juegas un poco A no usar un estereotipo Ya más común En el mundillo Y a lo mejor Luego no le gusta a nadie Y no la comemos Toda con patatas Sí Eso también puede pasar Porque son Yo he escuchado En plan de Hostia Están muy bien hechas Son molas mucho Estos personajes Pero no son personajes Normales Ni Y es algo Que va a gustar O lo vas a odiar Muy probablemente Por Por las características Que tiene De Si Si seguís A TikTok Y Y los últimos Trabajos que sube Que son Simplemente De Adaptaciones Anatómicas Claro Una Una no tiene figura Una solo es busto Pero es doble Y una tiene Tiene un anatómico Así que son diez Pero en realidad Son cinco Y pinturones del cagarse Que ya Una cosa interesante Ahí La piel nos vamos a dejar Ahí lo voy a dejar Sí Ahí sí Una cosa interesante Que fue Lo que Lo que promovió Sobre todo Alejandro Con el tema Del calendario Que tal Hiciste un calendario Benéfico ¿No? Es verdad Esto Claro Desde aquí doy la gracia A todo el mundo A vosotros Que os lié a todos Para Que me traéis una mano Y Alfonso en especial Que hizo la portada Que es una putada Hubiera que tumbarla Tío Eso fue un poco putada Que hubiera que tumbar La portada Pero Te lo agradezco mucho Es un portadote Que flipas El año que viene Haremos otro Porque con más tiempo Ya os liaré a todos otra vez Ya os lo voy avisando Pero Ha salido muy bien O sea Ha salido muy bien El calendario Hicimos una tirada De cien Se vendieron todos Porque el de ganés La verdad es que vendimos Yo no sé cuántos vendimos El de ganés Cincuenta o cien Muchísimos Yo creo que más Yo creo que no se aporta Sí, sí Venimos un montón Y online La gente se ha aportado Es verdad que todavía Me quedan unos pocos Porque Justo antes de que empezara Todo lo del bicho Dije Joder Hemos vendido cien O sea Pues es que Nos vendimos cien En nada En las primeras semanas Y así que todavía Quedan calendarios Si queréis un calendario Contratáis con cualquiera De nosotros Y si no Directamente a mí Que soy el que nos sirve Antes de que acabe el año Antes de que acabe el año La aposta Así ¿Vale? O sea que La aposta A Dote Ahí está bien Y nada Los fondos van para La quina de Madrid Sur Que podéis A ver Y podéis contactar con ella Si tenéis Se te ha cortado Repite Los fondos van para Los fondos van para Una asociación Que es una quina terapia Se llama Madrid Sur Que hace trabajo Con animales Con caballos Para gente Pues sobre todo Niños con problemas Yo he estado allí Un par de veces Y lo he visitado Y bueno La verdad es que Se lo merecen Y lo necesitan Y más ahora todavía De cómo está el tema este Así que Cualquier persona Que pueda visitar Mandar Aunque sea mascarillas O cualquier cosa Se agradece Y todavía me quedan unos pocos No voy a hacer más restos Porque con lo del bicho Se ha parado todo un poco Pero son 10 euros Así que si alguien Quiere colaborar O sea Yo no me llevo Absolutamente nada Ni ninguno de nosotros Se lleva absolutamente nada Y nada Hay gente que lo necesita La verdad Pues chicos Ya sabéis que Hay que colaborar Para algunas causas Que todo lo que está En nuestra mano Y se pueda hacer Pues igual que Por cierto Agradecer Ahora desde nuestro lado Todo el tema De la venta de tickets Que hemos hecho Para beneficiar a Cruz Roja Que por cierto Creo que podemos sentirnos Muy orgullosos Porque hemos recaudado Casi 4.000 euros Muy bien Muy bien Así que Así que muy bien Es importante En tiempos Como los que estamos Sí tío Al final es un poco Aportar desde el lado Que tú puedes Que es Pues no sé Dándole forma A tu artesanía O a tu arte No entremos nada Para poder generar Algo positivo Antes he puesto Una Y vamos cerrando Porque os hemos exprimido Totalmente Antes he puesto Para que la gente Pusiera preguntas La verdad es que La gente ha demostrado Que no suele participar mucho Desde aquí Echaros la bronca Porque Hombre Yo creo que No cuesta poner Un par de preguntas Así también Nos aportáis vosotros Si tenemos feedback Que siempre es Es interesante Esta es mi parte De abuelo Echando la bronca Y por cierto Si hay 2.000 visitas En un vídeo Y otras 1.000 en otro Un like Tampoco cuesta nada Que es Gratis ¿Vale? Y nos anima a nosotros Los likes y los comentarios Siempre animan A seguir a hacer un contenido Que al final Es un tiempo Que podemos estar dedicando A ganar dinero A hacer nuestro trabajo Y lo estamos dedicando A dar información O por lo menos Intentar Entretener O plantear Conversaciones interesantes Que espero que os estén Que os estén gustando Y Juan Castro Peña Nos ha puesto Ha sido el que ha puesto La pregunta Y me ha preguntado Una calentita Que es ¿Qué marca? Que no sé si la vais a responder ¿Qué marca ha sido más déspota En cuanto a cobertar La creatividad En un pedido? Si está la he leído ¿Qué sabes? La dejo ahí Hola, o sea Déjalo ¿Lo dejamos? ¿No queréis contestar? Sí Y qué marca Ha sido menos déspota Bueno ¿Qué marcas han sido menos déspota? Venga Si te lo acuerdo Sí, bueno Déspota es una manera Un poco de expresarlo ¿Qué marcas os han dejado Más libertad A la hora de Confrontar el trabajo? Yo siempre Robot Rocket Es súper buen tío Y además Sabe de pintura Sabe mucho Te deja mucha libertad Sabe lo típico de Si lo haces con cariño Y porque quieres Lo haces mejor Que no siempre es En dos lados A latigazo Sí, exacto Pues con el trabajo muy cómodo Con Night Models Trabajé menos cómodo Por los requerimientos De licencia sobre todo Que ponía Warner Ah, es más de licencia Que al final Te encierra mucho más Pero Pero A ver Pero bueno Que es lógico Dentro de lo que cabe Es lógico Claro, claro Es lógico Vale Y luego Pregunta Nombrar a un compañero Con el que les guste trabajar En un proceso Y con cuál Os tomaríais unas cañas Que parece ser Que no va de la mano Yo solo puedo decir ¿A qué me voy a decir? Bueno, hay alguien con el que te gustaría trabajar A lo mejor Hay alguien con el que te gustaría trabajar Con el que me Para Pero para hacer exactamente Sí, pues no sé Para un proyecto conjunto Para No sé Mira, quitando Quitando a Arnau Que Obviamente Obviamente Obvio Todo Cuando trabajaba Con Con Rodri Con Acore Es con el que Mal me he entendido De largo De larguísimo Vamos Un saludo Rodri Pero es verdad Es un tío Es un tío 10 Y Trabajar con él Es súper sencillo Y además Pinta que flipas O sea Es un combo Pinta que flipas Sí ¿Y tú Arnau? Aunque solo suba Warhammer En el mamón Te hace lo que quieras Yo Y Que no sirva de precedente Yo La verdad es que Obviamente Marc ha sido siempre Mi Mi Tenemos un proyecto Preciente Exacto Y No sé No sé cómo surgió Si lo lié O me lió Pero Pero Estamos haciendo un proyecto Y Y a mí me ilusiona mucho Por eso Joder Yo Básicamente estoy en esto Por un lado Con Alejandro Por Alejandro Y en el otro lado Por Marc Y Claro Hacerlo con Tu referente De juventud Es como Que más se puede pedir Ha quedado Gracias Gracias Arnau Cuando Cuando pase esto En el estudio Nos volveremos Y las cañas Las cañas ¿Con quién te tomas las cañas? Las cañas con todos Hombre Por favor Qué populista Pero con todos Pero invitas tú O no Yo invito a una caña Para todos Yo Oye La semana que viene Pero una caña Pero espera Una caña O una pinta O sea Una caña De las fresquitas No, no Donde vas Una caña Una cañita Sí ¿Alarnau es de cañas O claras? Yo sí Yo claro ¿Cómo lo llamas? Sí también Una clara Mixto de estas No sé Todo lo demás Mixto ahí en Madrid Eh Qué iba a decir La semana que viene Que ya en principio Ya pasaríamos a fase 1 Aquí en la zona de Barcelona No sé si en Madrid también creo Eh La terracita esta Que normalmente vamos Eh Esta ya Ya estará abierta Así que Bueno Yo no puedo volar Así que Da igual Pero es señores gratis Y yo quiero ya En julio A ver Vale, vale No, a ver Yo en julio Sí que voy a ir seguro Y Y Ya retomaremos Nuestro proyecto Y nuestra Y nuestra figura también Proyecto O sea Cervezas Muy bien Hay que comprar aire acondicionado Porque nos vamos a asar Pero bueno Sí, más arriba En el estudio de Marc En verano Es la gloria bendita Vamos Hostia, pues ahora mismo ya Estoy El año pasado El año pasado Fui a su estudio Y a la media hora Me fui a comprar un ventilador ¿Sabes? A los chinos Que por cierto Los cabrones Me lo vendían a 40 pavos Que digo Un ventilador Pero ventilaba No, pues ya está No, es que Barcelona Es un Vamos O sea Esa humedad No es un número normal Así que Chicos En cualquier caso Daros muchas gracias Por esta charla Esta noche Para cumplir las máximas de YouTube De vídeo de 15 minutos Exacto Pues tres No lo vamos a cortar Pero eso Que siempre es un placer Y que he hecho de menos Nuestras conversaciones en físico Pero al menos Lo hemos podido hacer En digital Y gracias Alfonso Como siempre Es la primera vez Es la primera vez En mi vida Que hago una videollamada Y esto es verdad En serio, tío Por Dios Que me pongo delante Que yo lo odio a muerte Macho Pues son 50 pavos Que no sepas La formación Sí, que me lo odio a mí Por ponerme aquí Bueno, chicos Pienso que En tiempos de coronavirus Lo de las llamadas estas Ha sido toda una historia Que no se sabe No he hecho ninguna Gente por detrás Uno que se levanta al baño Bueno, vamos a ir despidiendo No sé si queréis decir algo No sé si Alex quiere hacer Una recomendación musical Para acabar ¿Por qué? ¿Yo? Sí, sí Oye, te mandé un temazo Te mandé un temazo Te mandé un temazo De acuerdo, de acuerdo ¿No? ¿No te ha gustado? Estoy de acuerdo Va en tu línea romántica Pero estoy de acuerdo Es un... Coño, pero el beat es brutal Anda, venga ya Estoy de acuerdo Nada, que Que muchas gracias Por invitarnos Y... Me talero Y poco más Bueno, chicos Y que compréis Pueyos Miniatures Exactamente Ah, eso Y compréis Con el código de descuento De Alfonso Que estará por ahí Por aquí o... Los del Patreon Tenéis código de descuento O sea, que no sé Que a mí me está esperando Alfonso Y por aquí En algún sitio Lo pondré Alfonso Muy bien, chicos Pues oye A todos muchas gracias Por haber aguantado Esta chapa de tres horas Tres horas No sé si habrá sido Soportable o insoportable Lo hemos hecho Con la mejor de las intenciones Y nada Ya sabéis Likes Compartir Suscribíos Y comentarios Y comentarios Y comentarios Que siempre nos ayudan Comentarios que... Quién queréis que venga De qué queréis que hablemos Todo este tipo de cosas Que siempre Son útiles Y dadles amor Por favor Los likes Ya no es por nosotros Sino por ellos Que se sientan queridos Y que se sientan... Teníamos que dejar Una pregunta troll Para el siguiente Que venga Esto no lo has hecho Pero está bien Esa es muy buena Venga ¿Qué? Pregunta troll Venga A ver qué No sé Se me ha ocurrido Pero no sé Si lo propones Ayúdame Ayúdame Y tendrá que ser en inglés Porque probablemente La siguiente No sé Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que dais obligados A pensaros una pregunta troll Y que uno de los primeros comentarios De este vídeo Cuando salga De aquí a una o dos semanas Sean los vuestros Con la pregunta troll Que le haremos A los siguientes invitados ¿Vale? ¿Os parece? Me vale Venga Bueno chicos Muchísimas gracias Ha sido un placer Gracias Y nos vemos En mejores tiempos Con una cervecita ¿Vale? Chao Venga chicos Chao Chao Chao